Y viviendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Todos en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo, todo que se dice que empieza lo bueno José Luis ya se está alistando, brinda la varilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, San Alberto del Bar, va a comenzar José Luis acá Ya va a comenzar, San Alberto del Bar, va a comenzar José Luis acá Invitados, muchachelas, cotorreos de la buena, bailen con la raza plena, risas como un tomo Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos pa' delante, que seguimos con Sara 1, 2, 1, 2 probando Switchers, cámara, invitados Ya estamos por comenzar, no se desespere, en un momento comenzamos No se olvide de compartir para que así nos vea mucho más gente Estamos en Sagar desde el Bar, estamos por comenzar, desde Monterrey pa'l mundo Sagar desde el Bar, va a comenzar Ya estamos en vivo señores Como todos los martes señores, con un ambiente increíble Sagar desde el Bar, oye el ambiente que tenemos en el estudio señores Como siempre Fíjate como son hipócritas, la semana pasada que fue el festejo de mi compadre Lías, el pinche griterío que traían Ahorita como vengo yo solano Estamos en vivo señores Como siempre señores agradecido a Diosito por dejarnos vivir y estar y convivir estos martes Ya saben que es martes de cuates aquí en Sagar desde el Bar, con invitadasos pero de lujo Ahora si estamos de manteles largos compadre porque la verdad si habíamos tenido otros invitados Pero bien pinches pinchurrientos compadre Me quiero disculpar públicamente de veras De repente pues es gente que te pide la oportunidad Ahí no estaba pesado que quería venir Que la chingada El grupillo este que va empezando, el grupo pesado Tiene un exitillo ahí más o menos Karim León Karim León Que ándale compadre, dame champú Estaban los dos carnalillos que vinieron Los dos carnalillos No, que traemos unas rolas Ándale pues Pero ahora compadre Ahora si ya nos volamos la barra Ahora si nos la sacamos bien machín señores Oye, ando un poquito malo de todo Oye pues también la semana pasada anduve de fiesta compadre Oye a propósito de fiesta Mi carnalito Hugo está cumpliendo años señores Uguiño El día de hoy todo lo que quiera tomar gratis Como no toma El suelto me dijeron Como no toma Uguiño Oye Que trae hambre No, ahí si me rajo Ahí si me rajo No, no, no Está bien que cumpla años pero no es para tanto señores Señores es una chulada A la gente que se va a estar conectando Siempre les pedimos como son las redes sociales Pues que nos compartan para Que más gente se entere Que vamos a estar pasando una noche Con música buena Con buen cotorreo Vamos a preguntarle historias Porque vaya que hay historias esta noche Y vamos a preguntar trayectorias También de Junior Que pues es un talento heredado Este, que le vamos a preguntar Todos esos detalles señores Ah, y quiero empezar Saludando a Isabela Guzmán Tenía mucho que no la saludaba Se fue mi niña A hacer unos Unos, unos Este Iba a ir de Este A la madre Me están hablando esta hora Fíjate A la mera hora Es gente que no me sigue Pues sabe que estoy conectado Estamos en programa en vivo Saludo para Alexandro González Un saludo viejo Estamos en vivo ahorita Saludate compadre Ahorita me conecto Pero no me puedo meter Es que quería verlo Ah, quiere verlo Y no se sabe meter Este Mira compadre Pero no se puede meterme Pon YouTube Pon YouTube Y luego pones José Luis Agar En vivo Ponle en vivo Con Raúl Hernández Y Raúl Hernández Jr Ok, ahí va a salir Y ahí voy a salir yo güey Ahorita estoy Ahorita aquí Sí Ahí me saludas a mi comparadito Raúl Sí carnal Es José Luis Agar En vivo En vivo compadre Así ponle En YouTube En YouTube En YouTube José Luis Agar en vivo Aquí lo traigo a ese cabrón en putiza Ya está compadre Dile que lo saludamos a mi compadre Raúl Alex y yo Ya está viejo Ahorita Él le está oyendo ahorita todo Porque estamos en vivo compadre Está saliendo para toda la gente Mira Ese soy yo güey El de camisa de cuadritos El de los ojos hinchados Ahorita te pregunto Ahorita te voy a platicar por qué Ahorita te voy a platicar Por qué traigo los ojos bien hinchados de madre Este Si no te incomoda Te voy a colgar Este No no dije déjame Porque si no Aquí nos va a amanecer Güey A que me acompañen una Güey Me hace una Y yo Güey la chingada No a los de Coppel Qué chingados No les iba a contestar A los de Coppel Compadre Oye una chulada Cumpleañeros Huguito Huguito mi carnal Ya sabe todo lo que se le quiere Mi compañero de vida Mi compañero de todo Felicidades Que Dios te conserve muchos años Huguito Igual de volado Como decía mi tío genial Que te conserve igual de volado Que eres Así igualito Felicidades Para todos los cumpleañeros Que estén conectando Este Para el baterista también Del Panamá Cumplió años Está cumpliendo años Juan Gallego Está cumpliendo años Ana Karen Oye Pura gente bonita Está cumpliendo años Ana Karen Este Muchas felicidades también Ana Karen Es la esposa de Valero La Este Ya está nada De que De que salga De que salga el pan Ya Oye Y lo raro Es que cuando se embarazó Valero andaba de gira No andaba por acá Pero bueno Así son los milagros Así son los milagros Compadre Entonces Señores Entonces hay mucho festejo El día de hoy Y que más festejar Que con Sagar Comedy Bar Que también vamos a tener El rinconcito Con Shireman Ahorita va a llegar Shireman Al rinconcito De De Sagar Comedy Bar Para que se rían Un ratito también Entonces va a estar Completísimo Ah Y te decía de Isabela Guzmán Porque me decía Sagar Ya se te empieza a notar Otra vez Porque ya me había quitado Las líneas de expresión De la frente Ya se empieza a notar aquí Y ya La línea del cachete Ya se te empezó a notar Tienes que venir Para acá otra vez Isabela Guzmán Ahí voy para allá La semana que entra Yo creo Sacamos cita Para que Si me ven otra vez Rejuvenecido Que diga Pinche Sagar Ya te operaste Ya te operaste Y no Todavía no Ahí estoy esperando Y me dice el doctor Roger Vente acá Te metemos cuchillo Ahorita estoy todavía Con Isabela Guzmán Con todos los arreglos Que usted también Se puede hacer Este Ya sea botox Lo que a mí me pone Son hilos tensores Se llama Hilos tensores Sí Es una chulada Es una técnica Súper chingona Este Que aparte Te rejuvenece Bien cabrón Un teléfono Se lo quiero pasar El 8127-2603-94 Isabela Guzmán Muchas gracias Por cuidarme Y por siempre Estar al pendiente De que me vea yo Fresco Juvenil Me dice mi vieja Oye No tendrá Gopalpito Isabela Guzmán Que te Que te lo enderece Porque Oye Ya se me está parando Chueca Será la edad Oye Lo que antes Normal O sea Tú lo veías Normal Y ahora está Como así Como ciscada Como un ganchillo De Garfield Así Un ganchillo Así Rara Pero bueno Ahí anda Todavía jalando Ahí anda Gracias a Dios Es aferrada Compadre ¿Qué más les iba a decir? Ah ¿A dónde fui? Muchas gracias Estuve precisamente Llegando de vacaciones Nos fuimos directito Hugo Hasta la feria 440 años De Cerralbo Nuevo León Un saludo Un saludo Para toda la gente Que hizo posible Que estudie yo En Cerralbo Ahí voy a subir Imágenes Llenísimo Y si no me creen Que se puso a la madre Pregúntenle Los invasores Nuevo León Estuvieron ahí También conmigo No pero ¿Cómo lo puse? Aguascalientes Aguascalientes Vamos a estar Vamos a la Catrina Vaya por su boleto El show de José Luis Había un chingo Me gustaban un chingo Que le estoy diciendo Comprarte algo Porque no En el lobby Y este Nomás con enseñar La pulserita Y un chingo de gente Pero de diferentes colores Amarillos Y güeros Grandes Y africanos Y la chica Nomás mi vieja Yo De colorcito Así como de cartón mojado El colorcito Así que tenemos De cartón mojado Pero no No había Mucha raza Eso No Entré yo ¿Tienes cerveza Compadre? Échame un bote Gratis La primera de gilo Le entregué el bote Todavía helado el bote Échame el otro Le dije Oye Y le pregunté Oye Me dijo Mira Para allá están los baños Para allá están no sé qué Le dije Vomitar ¿Dónde se puede vomitar uno? Porque este pedo Va a acabar mal Este pedo Va a acabar hasta la madre No Dicho y hecho Compadre Ni me volví por las maletas Bien mamado El zagar Y todo de agorrión Y dale Y dale Y dale Oye compadre Terminé Este En un camastro Di el chingadazo En un camastro Este Ni fui por la maleta Así con todo y botas Andaba en la playa No compadre Cagándola Güey Esta falló gorro Porque ahí Ahí me quedé bien baboso Hasta el otro día Me desperté Güey Ya de insolación Y la chingada Todo quemado Crudo Y quemado Pero con la raza Güey Porque mi vieja Cuando se despertó Me empezó a cagar a pedos Ya en chingas Que es mi aniversario Y mira cómo quedaste Y qué ridículo Ayer la andabas Regando con todos Cabrón Y tirándole el pedo A las gringas Güey Chingame En mi aniversario Eh What's up Güey Y como no me sé Muchas palabras en inglés Las quemaba todas My dick is little Le decía yo Pero bien terco De amar Le decía yo Y dijo El hombre La andaba regando Pues no te querías Pelear con un ruso Dijo Pinche ruso Le llegabas al ombligo Y yo todavía le hacía Ábrase Ábrase Porque me la pelas Pinche ruso Le decía yo Yo soy un abanico En el tres Pa' tirar putazos Le decía No, no Gracias a Dios Que no sé Yo creo que no me entendía De haber dicho Ha de estar haciendo Un acto este güey Como los pinches Huerquillos Esos que te ven Ha de ser Pues me veía manoteando Hasta me dio Un billete de a cinco Le decía Ah chinga este güey Pagándome Para que no lo empine El vato No, pero me platicó Todas las ridiculeces Que hice güey Total que mi vieja Dice ya arréglate Porque vamos a ir Al santuario De los cocodrilos Y yo no podía decir A qué chingado Voy a ver cocodrilos Crudo la chingada No, no Y le dije No, pues para no hacer La de pedo Ahí voy Al santuario Los cocodrilos Güey No, pinche pelado Fuimos al domador De los cocodrilos Tenía su acto Cabrón güey Para hacer eso ¿Cómo lograrán Unas bestias lograrlas? Eh, les hacía güey Que le dieran la manita Güey Los cocodrilos Échame la manita Como perro La manita güey Eh, tráeme tu plato De tu comida Agarrá Y traía el plato güey Eh, hasta el muertito Y el cocodrilo Ah No, güey Dije No, está cabrón Pero ya el acto principal Y el más cabrón Ahí sí se puso muy agresivo Porque este acto No lo varía nunca Nunca En la vida Eh, como el circo Eh, y con un barrote Güey A uno de los cocodrilos Más grandes Le pegó en la cabeza Así ¡Pum! Y todos Ah, donde le pegó No le pegues Los defensores de los animales No le pegues Oye, los defensores de los animales Deberían de tomarme bien cuenta El maltrato que estoy teniendo En mi casa Bueno, pero después hablamos de eso Este Oye, le pegó al cocodrilo No crees que el cocodrilo Abre, güey Totalmente Es impresionante ver el hocico del cocodrilo abierto ¿Qué crees que? Porque era para adultos el acto No crees que este güey sacó No, qué mano Ni qué la chingada Ni la No, ni la pierna Ni la cabeza Bueno Bueno, este Pero la inferior Pues no va sacando el toletillo Se lo puso Se incó así, güey Eh, eh Se lo puso en la lengua recargado Y el cocodrilo Dije, se lo va ¡Pum! A dar el chingazo, ¿no? No, despacito, güey Cerró el hocico del cocodrilo Y al final hasta se oyó un ¡Pum! No, un mamadrilo Se le llama ese pedo Un mamadrilo Pero increíble Y yo como Siempre que hacen magia Siempre salgo ¡Lo trae la manga! No tenía nada que ver Pero yo dije Cuando alguien le sabe ¡Lo trae la manga! ¡Lo trae la manga! ¡Ah! Otra vez Una vez más ¡Pum! Le da el chingazo Abre Pon el toletín Dije, no Ahora sí ya Ahora sí ya se Ya se lo va a chingar Pero le pegaba con un barrote Con el que checan Las llantas Los de los trailers Ahí no, checan Con un barrote ¡Pum! Y cerró Otra vez, güey Así Al llegue nomás Y se zafó el cocodrilo Y se oyó el final ¡Pum! Y todavía decía el güey Pues sabiendo lo que traía ¿Quién se atrevería? ¡No, güey! Hace lo mismo No, pues ¿Quién se atrevería? Se oyó la voz Yo Yo Se oyó al fondo Yo Un muchacho De esos finitos Pero no me pegue tan fuerte Aquí en la nuca Oye y deja tú eso, todavía nos fuimos compadre, al cocobongo güey, ¿por qué será güey? que todos, vamos al cocobongo cuando sacan, ¿cómo vas al cocobongo? está bien caro de madre güey, y yo como ya la había cagado con lo que el primer día me mamé, vamos al cocobongo pues ahí te voy, mientras salgan todos no hay pedo güey, porque sale la máscara Michael Jackson el hombre araña, un enanito que la rebana chingo, el de los kids, oye que es lenguón chingado, no, con ese chinche lengua, ¿para qué quieres pito? hasta por acá la lengua, no, no este, y todo bien, pero el pedo es que hay un momento en que te ponen música y baila el público y pues no güey, ahí estoy, ¿para qué chingados nos llevan a los que pasamos de 45 a un antro güey, ahí estoy haciendo el pinche ridículo, con el reggaetón güey, y yo con los pasitos güey, de mi tía de boda, le hacía así, con el hombro y luego ya cuando me prendía aplaudía yo y me decía mi vieja, no aplaudes no aplaudas, se detecta tu edad cuando aplaudes pero este no se me sale natural el del hombrillo, el de acá porque si bailaban mis tías yo cuando bailaba con mis tías le hacían así cuando con el negro José yo se quedaba con madre con el negro José pero en el reggaetón no güey cagándola, pero eso sí estoy hablando de parte de los hombres porque las mujeres nomás les ponen reggaetón güey y sacan esa puta que traen dentro nombre mi vieja güey mami y no sé cómo le hacía como Shakira pero donde levantaba donde levantaba la chicha se levantaba la blusa hasta el ombligo porque donde está a la madre y se prendió acá oye pues no crees que se bajó tantito así a que le llegara así por las pompas y le hacía así güey me hago para acá güey porque fue algo impresionante nunca había visto eso yo acá un caballito de tequila se lo puso así aquí güey entre las nalgas y no sé cómo le hizo así dio dos vueltas y cayó y lo atrapó otra vez a su pinche madre güey reggaetoneando a más no poder güey y se aventó se aventó la que esa que anda de moda que se agachan pero luego nomás mueven la colilla así pa, pa ella no puede quedarse en la pancha pero se acostó totalmente de panza porque si lo intentó quedarse así pero luego se vencían los brazos ah se veía donde se le estaban saliendo los pulmones y quedó de panza y le hacía así como quiera a la madre mira hay cuenta luego se quedó todo así y para no perder el estilo como que ya le hacía así eh güey yo impresionado güey con mi vieja dije qué pedo con mi vieja güey unos pinches pasos bien cabrón eh y luego este bien sexy la neta güey es más le decía le decía eh ahorita me haces ese pasito eh y yo dije ¿dónde aprendería eso mi mujer? porque yo no la conocí porque ella es de Baja California este no haya tenido un una doble vida allá en California güey que sea bien famosa ah es la del la del la del que lo levanta que el número sea bien famoso allá en su pueblo güey este hasta la fecha no ha habido nadie que pueda compadre entonces este yo dije bueno pues a lo mejor vamos a confiar en ella donde si se me vino mucho la onda que dije a lo mejor no era de de pues de muy buenos principios porque yo cuando la conocí este y bailé con ella la saqué a bailar y al terminar de bailar me cobró 20 pesos en aquel entonces dije ah cabrón y estoy recordando todo ese pedo pero yo confío mucho en mi mujer y después se le haya pasado chingón en estos 24 años de casado te amo vieja y sabes por qué estoy bien contento también compadre porque cada vez viene más gente a Zagar Comedy Bar señores somos la mejor opción para su diversión en Nuevo León escúcheme esto su mejor opción porque tenemos a la mejor programación de comedia la mejor comida a cualquier lugar que vaya usted de comedia casi siempre llegan cenados con nosotros no hay necesidad que lleguen cenados porque tenemos unos taquitos de bistec que acaba de meter mi carnalito de poquísima madre la hamburguesa güey con el pan horneado güey de poca madre tenemos aquí si le ponen carne no allá aparece la carne seca chingada la hamburguesa allá de la competencia tenemos en centros comerciales donde usted puede estacionar su carro sin ningún problema aquí en San Nicolás tenemos toda la planta baja el sótano ni se diga en cumbres en cumbres tenemos tres cómo se le llama tres niveles de sótano para que usted se estacione totalmente gratis con cámaras con vigilancia con elevador para donde usted deje su carro subas en elevador y va a estar increíble señora si usted es de esas de tacón alto que usa vaya conmigo porque ahí va a estar segura tengo competencia cómo negarlo pero no tienen estacionamiento güey no creas me da me da un chingo de cosas ¿sabes? un viejito ya sentado ya no se para nomás le hace con un trapo rojo así mira el viejito oye dice que cuida los carros ya está para que lo cuiden a él hombre oye y luego fíjate llegaron como yo promociono que lugar un centro comercial todo climatizado llegaron a la competencia oiga mi carro ¿dónde lo estaciono? donde te dé tu puta gana le dijeron oh pues a ver ¿dónde chingados? pues ya habían quedado se estacionaron enfrente no sé si platicar esto fue una tragedia ya venían ellos con intención de reírse de divertirse fueron con mi competencia se estacionaron enfrente ahí venía la señora en tacón si no usas tacón mamacita ¿para qué chingados te lo pones cuando sales? pues no crees que al cruzar la calle se tropezó güey y se empezaron a reír la familia porque pues ellos iban con esa intención y qué bueno que se rean ahí porque adentro del bar no se iban a reír ni madre oye y una risa pero lo malo es que pasó un tráiler pasó un tráiler ahí te va para adelante no era tragedia y luego el tráiler todavía dijo ¿qué pasó? y le dio reversa no entonces ahora resulta que el tráiler le metió una demanda a la señora porque le chingó la defensa entonces vamos a hacer un evento beneficio aquí en Sagar Comedy Bar para ayudarlas y fíjate para que vean el corazón que tengo señores en mi competencia aquí los mejores bongles porque muchos dicen bongles no aquí se venden bongles aquí en el bar los mejores una calidad el pollito todo recién hecho allá en la competencia también hay una promoción de bongles siempre y cuando tú mates una de las ratas que andan ahí si tú la matas y la llevas físicamente eres acreedor a una orden de bongles no te lo traen muy rápido porque tienen que pelar la rata y la chingada entonces ya sabe el mejor lugar de diversión en Nuevo León se llama Sagar Comedy Bar fuerte el aplauso señores ya cumplí con todo el mundo sabes que quiero hablar así rápidamente porque estamos cumpliendo años de estar con mis patrocinadores de Grupo Corona señores somos 50 años de estar haciendo bebidas alcohólicas dime tú si no le sabemos 50 años imagínate una señora que esté echando gordas que le diga señora ¿cuántos años tiene echando gordas? 50 años hijo ¿cómo crees que sabrán las gorditas? así nos pasa a nosotros tenemos desde el tequila ya saben que es mi consentido el reserva Don Armando yo como le digo siempre Don Armando reserva Don Armando en tequila tenemos el whisky el gran Douglas tenemos los enlatados que son el Douglas Light y tenemos también el Douglas este este se llama con cítricos tenemos también el Rancho Mix que es un refresco de toronja con tequila tenemos también este ¿están las botellas arriba? allá están los lambruscos señores Dolce Amore esa me gusta mucho porque ir hasta el diseño de la botella si tú lo ves está elegante puedes llegar a una cena importante mira te traje para la cena este tenemos en blanco en rosado y en tinto y aparte ese mecatito también te sirve para muchas cosas porque este de repente que juegas a las escondidas y amarras al que vas estás buscando no, no sé se me ocurren varias cosas pero la calidad la calidad y el precio que tenemos en Grupo Corona señores usted nos tiene que dar de alta en sus redes sociales para poder nosotros dar toda la información correcta por ejemplo le voy a dar la información correcta del tequila reserva Don Armando que dice sabor suave y exquisito al paladar con un toque de roble y vainilla en aroma señores notas fuertes a madera hierbas y chocolate el gran Douglas es un whisky escocés con un aroma amaderado sabor agradable con toque de miel encuéntralo también en presentaciones de bebidas enlatadas que es precisamente de lo que le acabo de hablar de las bebidas enlatadas dulce amor un lambrusco suave dulce sabor a frutos ideal para acompañar con pastas postres platillos de mar pizza tinto rosado y blanco son los sabores que estamos manejando entonces ya sabe que Grupo Corona es uno de mis patrocinadores y estamos festejando ahorita ya un aniversario más un año más de que están conmigo aquí en el programa muchas gracias para el Grupo Corona 50 años de estar preparando bebidas alcohólicas fuerte el aplauso Grupo Corona otro de mis patrocinadores Super Chat dice platicamos en el show de Lauer donde no hubo alcohol ah Simón es que hubo uno de los eventos donde estoy acompañando se los cargó el payaso con brincos dieras en uno no hubo alcohol y ahí platiqué con Juan el Toro un saludo un saludo sagar platicamos ahí claro que sí un saludo muy importante toda la gente del Super Chat que empieza a mandar sus saludos ahorita los vamos a juntar para mandárselos con mucho cariño para Héctor Aguayo buenas noches saludos desde Arandas Jalisco para toda la bonita gente de Jalisco que se está conectando y está compartiendo que es lo más importante redes sociales que comparta para que cada vez más gente se dé cuenta que nos vamos a pasar súper espectacular espectacular mira nada más Jesús González saludos de los treleros de Chicago saludos para la raza de Chicago también tenemos fecha en Chicago pero ahorita pues yo creo que va a ser hasta julio porque anunciamos lo de mayo pero ya estamos ahí en el Copérnico ¿cómo se llama el Chicago? en el Copérnico ahí vamos a estar en julio gente de Chicago esté al pendiente para cuando anunciamos la fecha Agustín Lara no 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 ese murió que en paz descanse ahora sí ahora sí que en paz descanse Agustín Luis González este él solo donó él solo dijo ahí le va para almizagar para que se aliviane me ven con los ojidos así hinchaditos porque ya sabes que entre una edad que ya te empiezan a pasar cosas que dices ¿qué te dio? gripa tos no güey me dio otra cosa se me taparon los lagrimales o sea qué chingados eso es como cuando el radiador empieza a jotear ¿no? el radiador entonces bueno pero si acaso ven que se me hinchan los ojos ahorita a la mitad del show es porque estoy pasando ahí por ese detalle pero no duele ni nada para que no digan ahí está sufriendo el sagar no estamos sufriendo bueno pero ya es momento siempre me gusta empezar y decimos cotorreo para que mis invitados cuando ya vayan a tocar sus melodías y hagan su entrada pues no haya ni mil personas ni dos mil ni tres mil no pues si van para dos mil gente váyanse con Adela Michi a la chingada pues para qué chingados vienen conmigo ahora que van por mil personas ahí está también Alan Saldaña váyanse con Alan ah espérame para tirar carro porque siempre le tiro carro a mi compadre May Salazar ya viene su programa viene con una producción súper increíble para que sea el pendiente porque Zona de Desmadre viene con su nueva temporada espérenlo muy pronto los lunes los lunes a las nueve de la noche ahí viene mi compadre May Salazar con unas sorpresotas increíbles y este entonces pues no me gusta dar el inicio musical cuando hay dos mil tres mil hasta cuatro mil personas estaría muy bien ahorita ya vamos a llegar a diez mil personas conectadas gracias a usted que va a compartir y vamos a hacer cada vez más y no estamos en pandemia señores porque dicen están en pandemia por eso juntan a mucha raza no señores vienen porque quieren escuchar buena música quieren escuchar buen cotorreo señores vamos a empezar con el primero de ellos es el Junior Raúl Hernández Junior está con nosotros escúchenlo vamos a empezar ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo a nuestro invitado! ¡Hoy nomás! ¡Un! ¡Zo! ¡Tres! ¡Fuato! Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentira De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañan Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su final Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde habla de frente Quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedida Aunque me duela quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Y aunque estoy decidido te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Que si te vas me vas a hacer llorar Que bárbaros señores Que bien cantado, que bien tocado compadre Siéntate tantito aquí carnalito Que bonito carnal Muchas gracias Fíjate que ahorita que venía en el camino Dije ¿de qué vamos a platicar? Pues yo creo que para empezar carnal Pues creciste en una cuna Desde que estabas en la cuna Oíste buena música Escuchaste buena música Pero otras personas que han estado En familias de músicos Han batallado para dedicarse a la música Porque normalmente tienden No mijo, mejor dale por otro lado O mira, mejor estudia cabrón Porque pues la carrera lleva muchos altibajos Y muchos músicos no le aconsejan A su familia que se haga músico ¿Cuál fue tu historia en eso carnal? Fíjate que muy similar Mi papá me decías No, se me hace que yo quiero que sigas en la prepa Y se estaba estudiando la prepa Pero no me da vergüenza decirlo La dejé trunca Por ya andar acá de músico en la vagancia Segús, segús Segús Tercis, cuartis Bueno, no, tú sí te grabaste ¿Va, compadre? Ah, bueno Es que fíjate que es una etapa Los diez y algo, dieciocho Ya es cuando vas a Pues a decidir a qué te vas a dedicar Y la música pues es una carrera Cuando la tomas como tal Con la responsabilidad Y como cualquier otra carrera Pues esa es la edad Donde te decides qué hacer Y tú a esa edad dijiste Yo le voy a intentar en la música Sí, fíjate que precisamente Cuando cumplí dieciocho años Yo ya tenía Empecé en la música En Los Pininos Como quien dice Desde los catorce, quince En farafaras Grupos aquí locales Con mi compadre Kevin Elizondo El hijo de Pilo Allá en Pilos Bar Allá nos paseábamos Estábamos todo el día Allá en Guadalupe Y a los dieciocho años Como dices tú Fue cuando Le hablo a mi papá Y le digo Oye, pues me están invitando A un grupo Y me tengo que ir A vivir a otro lugar ¿Verdad? Pero cómo te vas a ir para allá Y pues tú sabes, ¿no? Entonces es cuando Le pongo pausa a los estudios Y me voy a probar Suerte para allá Y pues como en todo No hay altas y bajas En la música Uno va con una ilusión Regresa con otra Y pues Una vez le hablé llorando Que a lo mejor Esto ya no era para mí ¿Sabes qué? Ponme un puesto de tacos Porque este rollo Está muy sufrido Oye Ya en los puestos de tacos Si no vendo ¿Cómo? He perdido Me llevé Me llevé una Una desilusión Este En un proyecto Que estuve por allá Y entonces mi papá Cuando le marco Para decirle Pues casi que ya sabía Lo que me iba a decir Como te dije, ¿no? Pero lo más bonito Fue que Que él como quiera Me apoyó Y fue por mí Hasta donde yo estaba Me acuerdo que manejó Toda la madrugada Para llegar por mí Y pues sacarme ahí Porque lo que yo le decía Es que ya no quiero estar aquí Ya no quiero estar aquí Y precisamente Ya es cuando me vengo De regreso a Monterrey Le digo ¿Ahora qué voy a hacer? Porque yo ahí tenía todo Yo ahí me veía No, mire Dice Yo te voy a apoyar Si quieres Venirte a trabajar Conmigo un rato En lo que vemos Que hacemos Contigo y todo Y me dio la oportunidad Y me dio la oportunidad Enorme De trabajar con él Casi dos años Estuvimos juntos Estuve yo tocando El acordeón Haciendo la segunda voz Que era totalmente Algo nuevo para mí Yo la verdad No me considero Un buen segundero Pero en esa Etapa de la carrera Que tuve Mi corta carrera Que tengo Me dio la oportunidad Y aprender ¿Verdad? Entonces En cuestiones Nos tocó También a nosotros Porque antes Te agarraba Una compañía disquera Decía Ok Le voy a meter Tanta lana A este proyecto Porque yo lo voy a recuperar Con los discos A nosotros nos tocó Que ya no existe eso Porque las compañías disqueras Como ya no tienen Ese regreso tan inmediato Ya no le apuestan a eso Lo de nosotros ahora Es lo que estamos haciendo En este momento Estar en redes sociales Que la gente se entere De tu talento Que te siga En tus redes sociales Gracias Porque ahí es donde lanzamos En dónde vamos a estar Qué tema es el que voy a grabar Ellos lo comparten Y ellos son los que se encargan Ahora sí que directamente El público De hacer un tema Que se escuche Ahí ves que Ni en la radio está Y te lo empiezan a pedir En las tocadas ¿No? Así es Fíjate que sí A través de los lanzamientos Que hacemos de redes sociales Nos han servido mucho Y sin necesidad De invertir tanto dinero Como dices tú Y te quiero felicitar Sagar Por ser un impulsor De las redes ¿No? Tienes un gran público Y gracias por dándole La oportunidad a todos ustedes De estar compartiendo Aquí en el bar contigo Y gracias también Por dándose el espacio De venirles a cantar en vivo Y pueden hacerlo Porque la gente Que viene aquí Se hace de nuevos seguidores Los míos son Medios enfadosos Y disculpe Que esté hablando de usted Oiga Pero son leales Tú sabes quién eres Si tú les llegas Son leales Y te van a apoyar En todo lo que tú hagas Te van a estar Oye Ahí les encargo Racita Que me lo compartan Lo van a compartir Y vas a ver Precisamente este video La gente que se conecta Siempre es bienvenida Hay gente Hay gente que no nos ven en vivo Nos ven hasta el domingo Hasta el sábado Este Hay otros que Que no nos conocen Y nos van a ver En tres años Y espero que sea uno de ustedes En tres años Porque esto se queda en las plataformas Y siguen consumiendo En Spotify También nos escuchan También Estamos en todas las plataformas Para que en realidad Suceda lo que queremos que suceda Cuando vengan ¿En dónde va a estar? En X video ¿Dónde va a estar, compadre? Cállate, loco Tú ya sales ahí, ¿no, compadre? Ahí salías, compadre Sí, nada más Ya tienes varios Ya no hay donde meter el dinero Pero qué padre, compadre Porque Estás Con un camino bien chido Vas pisando fuerte Que eso es lo más importante La gente que te conoce Los comentarios de ellos Siempre son positivos Que eso es lo que Ir ganando una carrera Es eso El estarte presentando Y que los comentarios De la gente que te vio Son los mismos Que te siguen recomendando Y recomendando Por eso es que Te auguro Pero totalmente Un camino Súper chido Porque vas a paso Pero paso bien firme Fíjate que para que te sientas mejor Déjate, recomiendo De repente Este Yo le entro el alcohol ¿Para qué te digo que no? A poco Poquito A poquito Entonces De repente me vi a mi vieja Así medio cansado Me dijo No hombre Has de traer el hígado Todo deshecho Y no sé qué Oye Pues dimos con Herbal Pham Se llama Herbal Pham Y este No es un medicamento Sino es algo que Te va a ayudar mucho Es un suplemento Alimenticio Que hay para cada cosa Que tú Te sientas un poquito mal Oye Sabes que Pues mi intestino Que mis riñones Que todo Esto es una ayuda Increíble Que yo se la quiero recomendar Porque yo me he sentido muy bien Ahora que lo estoy usando Estamos en redes sociales Este Oye Y me estoy poniendo Como tienes una idea No ya Es que cuando uno se siente bien Todo jala bien Todo jala bien Entonces Este Le quiero decir que Sigan en las redes sociales Porque para cualquier mal Que usted tenga Deja ver si lo pronuncio bien Porque Herbal Herbal Pham Herbal Yo como vengo a Estados Unidos Veo una H Y le quiero poner el Herbal A ver si a mí me sale Yo te ayudo Herbal Pham Herbal Pham Herbal Pham Herbal Pham Es que me echan carrilla en la gira Porque pues yo no hablo nada de inglés Tú no No speak Spanish Speak Spanish Speak in English Poquito Eh Así andamos todos El alemán We Ah el alemán sí compadre No Yo me voy a entender Pues Ahí no llegó cuando me crucé La primera vez Pues yo no sé hablar inglés Y me dijo la muchacha Este Coffee Le dije Sippy Este Y amarró con ganas Como quiera me trajo el café Oye me lo trajo Este Sin Para menearle Y ahí sí me dejé caer Excuse me Porque ese me sale con él Excuse me My cucharita Le dije Y ya me trajo Para menearle No hombre no hay problema Oye pero lo que sí Es que si tú te sientes De algo mal Tienes que ir Porque aquí físicamente En Monterrey Tenemos una tienda Físicamente Que ahí te van Pueden dar la información Pero yo lo que quiero Es que me des de alta En las redes sociales Para que usted diga Fíjese que yo ando Balancón de esto Que me recomienda Como un suplemento Y ellos te van a decir Y aparte Se lo podemos hacer llegar Tanto en México Como Estados Unidos Porque Este ¿Cómo se llama la compañía Que lleva todo el rollo? Amazon Raúl Hernández también En Amazon México En Amazon Estados Unidos Para que usted De donde nos esté viendo Este Nos dé de alta Y Puede hacer las preguntas Que quiera Que yo no se las voy a poder Responder Porque Ahí hay especialistas Que le digan Mira esto contiene esto 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 Otro Y si lo tomas Te vas a sentir Mucho mejor Aclarándole Que no es un medicamento Pero es algo Para que usted Se sienta Mucho mejor Que usted dice Oiga fíjese Que yo ya ando Medio flacidón Eches este Para que tenga Todo chido Eh compadre Si quieren Se los podemos llevar Si saben que vamos A estar en su ciudad Lo encargan en Monterrey Y nosotros se los llevamos Ándale compadre Nos podemos hacer socios Yo no Aquí le dice Ahí lo vas En una maleta No va a llevar acordeón Sino va a llevar Puros Suplementos alimenticios Herbert Pham Que es algo Que increíble A mí me está cambiando La vida de verdad Porque cada vez Me siento mejor ¿Cuánto tienes De estarlo tomando? De estarlo tomando Tengo tres semanas Apenas compadre Tres semanas Y con eso Es que esto Desde los primeros días Empiezas a sentir Un cambio increíble Pero claro Que ya lo Empiezas a notar El beneficio Y lo sigues usando Porque ya sabes Lo bien que te hizo sentir Entonces yo le quiero Recomendar eso Que nos dé de alta En las redes sociales Porque de esa manera Le pueden dar Una mejor información Pero yo se lo estoy Recomendando Porque yo me he sentido Muy bien Del mal que tenga Tenemos muchos medicamentos Mira Otra vez medicamentos No es un medicamento Es una Un complemento Un complemento alimenticio Este Un suplemento Entonces tenemos De todo Para todo Señor Aquí estamos viendo Más de diez De diez productos Entonces cada uno Es para Para diferentes cosas Entonces De los de alta Comuníquese con ellos Pregunte Cómo se siente Y diga Yo me siento así ¿Qué me recomiendas? Y ellos te van a decir ¿Por qué te recomiendan Ese producto? Entonces Para que los de de alta Deja poner otra vez Así aparecemos El logotipo Si usted pone su teléfono En este momento Este El QR Lo lleva directo A la página Aquí La cintilla También está El QR Entonces Con su teléfono Lo pone Y lo lleva Directamente A la página De lo que yo Le estoy platicando Fíjese Qué avances Tan importantes Entonces Herbar Fam Es la mejor opción Para usted Señor Para que usted Se sienta Cada vez mejor Fuerte el aplauso Para otro De mis patrocinadores Compadre Este Pues ha llegado El momento De darle paso Compadre Sí verdad Y fíjate nada más Antes de que cante El jefazo Este Ya hay cerca De 15 mil personas Gracias a Dios Esperándolo Esperándolo Y queriendo saber de él Y escucharlo Y platicar un poquito Con él Si tú me haces favor Para que entre con un tema Cómo no Este Acomódate el acordeón Señores Ahora sí que estamos De manteles largos El tigre solitario Está con nosotros Señores Ahorita Ahorita Ya que funciona esto Lo presentamos Señor Ya estamos listos Raúl Hernández Señor está con nosotros Escúchenlo De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna no brillaba más Y ahora es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me siento tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada La madrugada De tu pelo De tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste a la madrugada Ya no soporto tu ausencia Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Nada más señores Son cosas reales Que le pasan a uno De los principios Yo me acuerdo de los míos También hace muchos años Con mis hermanos Sí porque muchos Ya los ven en grandes escenarios Y todo Pero los inicios De esos que te ibas de gira Y decías No hubo nada En esta vuelta no hubo nada Y los gastos Y cómo me devuelvo Y qué llevo para la casa Y fíjate que hay una deuda Muy bonita Que me hizo pasar mi hijo La sentí muy propia Y un día le pregunto Yo por qué te platicaba Que anduvo conmigo Y le digo Hijo cómo te sientes Después de las dos semanas Que anduvo conmigo Que empezaba Y dice Papá Está bonito Dice Pero Y cómo te sientes Cómo has visto las Dices que Siempre son hambres y desvelos Es el precio Es el precio Que tenemos que pagar Para divertir a la gente Pero felices de la vida De veras Porque Nos han dado Muchísimas cosas hermosas Y siempre le digo a mi hijo Todo lo que un cantante Un artista tiene Un músico Es porque El público nos lo da Así es que No hay que apartarnos De la verdad Siempre la realidad es esa El día que la gente No quiera que estés aquí Con ellos Cantándoles Y gritiéndoles Pues hasta ahí Hasta ahí llegamos Si los tratas bien Si le das su lugar Si cuando te presentas Te presentas Artísticamente profesional No tiene por qué acabar esto Porque siempre Les estás dando Esa calidad Fíjate que sí Dándoles a la gente Lo que les gusta Yo a veces Que voy y trabajo Trabajamos mucho Raúl y yo juntos Así es que Siempre me Enredes A veces ya ves que Hay gente que te critica Hay gente que te da Unos buenos Unos malos Unos más o menos Así es Y mucha gente dice Oye pero ¿Por qué cantas canciones Que no son tuyas? Yo siempre me he caracterizado Yo no hago una lista De canciones Cuando voy a trabajar Yo siempre canto Lo que me pide la gente Hablando de personajes De nombres grandes Como de Cadetes De Ramón De Cachorros De Mis hermanos Los Tigres Canciones que yo grabé Con ellos Yo creo que es muy importante Siempre complacerá a la gente Y es cuando la gente Se va contenta Porque les cantas Les complaces Y estás con ellos Somos una familia musical En este caso Los muchachos Les tengo mucho afecto A todos ellos Los músicos de Raúl Porque hemos compartido Muchas veces escenario Como te decía Porque trabajamos mucho juntos Y estoy feliz en la vida Porque mi hijo Pues el último de mis hijos Siguió mis pasos Qué bonito ¿No? Qué bonito Es mi sucesor Lo que dices Del que se debe sentir Algo padre Porque nos volvemos Una familia Definitivamente Tú tuviste la fortuna De que fueran De tu sangre Pero aunque no sean De tu sangre Un grupo Se vuelve hermano Porque convivimos tanto Vemos más Al grupo Que a la misma familia Por la carrera Entonces te vuelves Tu carnal Si uno trae sentimiento Ahí va uno A darle un abrazo Si algún Trae un problema Nos juntamos todos Para sacarlo adelante Y nos hacemos carnales En los músicos Lo bonito De todo esto Cuando Bueno Mi caso Que yo tengo Varios hijos Con diferentes Esposas que tuve Siempre Se han visto muy bien Afortunadamente Tengo esa dicha Y la fortuna De decirlo Y les mando un beso Cariños a todos Que todos son mis hijos Yo siempre le digo Raúl Es que no Aquí no hay medios hermanos Todos son mis hijos Exactamente Vamos a A pensar así Le digo Porque eso es Sangre de tu sangre Qué chulada Oye Pues ya me imagino Juntos Que se echan Ahorita que dices Que cantas canciones De las que va pidiendo El público Tanto Pues Sinaloa Música de banda Así es Como A los norteños Que les llegas Que te piden De cachorros Que te piden De cadetes De Ramón Yo creo que Las historias Que uno Este Va forjando En una carrera artística Yo creo que Debemos de platicar Y admirar A todos los personajes Que son importantes Los grupos Que ya te mencionaba Carlos y José Por mencionar Los que no he mencionado Don Paulino Vargas Este Como norteños Hay muchos Alegres de Turán De tu vida De tu música norteña Lógicamente Pues Antes de grabar Un disco Tocabas canciones De otras personas Y así echaban En las cantinas Este Ándale ¿Cuál va a querer? Sí, sí Como empezaron todos Me imagino Sí, pues Antes ya ves Que le decíamos Cantinas Ahora le decimos Farafara Los farafara Entonces yo creo que sí Y antes le decíamos Oye, pues ando taloneando Aquí la música Aprendiendo A veces hasta los camiones Pero igual Yo creo que se vale Un poquito de todo Y hay que sentirnos orgullosos Siempre de lo que Cómo forjamos la carrera Y cómo llegamos A donde llegamos ¿Cuál era de tus preferidas Que decías Ojalá y me toque Y que me pidan de estas Porque las disfruto mucho Fíjate que yo Este Yo disfruté mucho La época Los Relámpagos Cuando andaba Cornelio Con Cornelio y Ramón Siempre he sido Un gran fan de Cornelio Don Ramón Este Y pues mis pininos Nadie me puede ver En tu casa Mis pininos Como cantante Como músico Este Pues Los Alegres de Terán Que fueron la institución Y los Un pilar de la música norteña Esos sí son Un pilar de la música norteña Y pues Fue la aprendiz De muchos de nosotros Cuanto sus letras De canciones Su música Muy sencillita Pero muy bonita De los invitados Que he tenido Siempre Salen Los Alegres de Terán Sí Como Como a Una imagen a seguir Un estilo Era un ejemplo Un ejemplo Exactamente Esta fue la palabra Los que hemos venido después Y hemos llegado A lograr Éxitos en la vida Creo que No debemos Apartarnos de la razón Que somos Esa herencia Nos dejaron Y yo creo que Debemos de seguirla Por años Porque acuérdate Que la música norteña Ha estado por años Así es Han venido otras músicas No voy a mencionar Porque son Muchas olas De diferentes Pero creo que Eso de que Se han ido Muchos intérpretes Muchas músicas Muchos estilos Es porque Ha faltado gente Que siga trayectorias Por eso te decía Ahorita que es mi caso Mi último de mis hijos Que pues ya Sigue la trayectoria Creo que Es la herencia Que yo le voy a dejar Porque te decía Un gran compromiso Porque La verdad El profesionalismo De tuyo Y de tu familia Siempre ha sido Un ejemplo También Y pues es el ejemplo Que él va a seguir Porque si lo haces De esa manera Te da una larga vida En esta carrera Y le da una larga vida A la música también Para seguir divirtiéndoles A todos los que les gusta La música norteña Y siempre decimos Que la música norteña Pues llegó para quedarse Y ojalá que haya Intérpretes como mi hijo Muchísimos Yo de hecho Cuando veo Chamacos jóvenes Niños Que les inteligen Por el acordeón De bajo sexto Yo les pongo El like Los felicito Porque en verdad Yo nunca He sido egoísta Creo yo Y me gusta Que haya nuevos valores Nuevos talentos Y hay que darle La oportunidad Claro que sí Oye y a propósito Vamos a hablar Con otro musical ¿Sale? ¿Qué te gustaría cantarnos? Vamos a cantar una Vamos a cantar una canción Que lanzamos por allá Por el 2017 ¿Verdad compadre? Para todos los grandes amigos De Sinaloa Les mandamos un saludo Esta va dedicada Para ustedes Óiganla Escúchenla Y a disfrutar ¡Viene! Bonita noche señores Te dijeron tus padres Que ya no andes conmigo Porque tengo la pinta Que no sé ni escribir Nomás porque no traigo Una troca del año Quieren de cualquier forma Separarme de ti ¿Por qué no les dices Que yo soy un buen ranchero? Que vendí la cosecha Y que gané muy buen dinero Que el amor que te tengo Es muy puro y sincero Pero no les digas Que soy de Sinaloa Que me encanta la cerveza Y que suene la tambora Pero no les digas Que tus besos me fascinan Y que a veces te secuestro Para hacer cosas prohibidas Mejor tú dile Que yo soy toda tu vida Te dijeron tus padres Que ya no andes conmigo Porque tengo la pinta De que soy vaquetón Nada más porque yo ando Un poco acelerado Les da miedo que un día Le rompa el corazón ¿Por qué no les dices Que yo soy un buen ranchero? Que vendí la cosecha Y que gané muy buen dinero Que el amor que te tengo Es muy puro y sincero Pero no les digas Que soy de Sinaloa Que me encanta la cerveza Y que suene la tambora Pero no les digas Que tus besos me fascinan Y que a veces te secuestro Para hacer cosas prohibidas Mejor tú dile Que yo soy toda tu vida Mejor tú dile Que yo soy toda tu vida Hoy no más Pero no les digas Porque me descobijas Hoy uno Sinaloa Y ya dice Ahí viene la cervecita Ahí viene Oye Pero también Los mariscos Porque los marisquitos Aquí en el norte En la parte norte Que nos toca a nosotros El noroeste Algo así somos O noreste Pues como no tenemos Mar cerca compadre Hasta ahora ya Antes estaba prohibido Traer cualquier concha Este Porque pues llegaban En mal estado Entonces traían Camarones congelados Y pues les echamos Un coctelito De vez en cuando Pero se sabía Que se había congelado Y ahora ya Con las transportaciones Y todo como está No sabes La comida de Sinaloa Cómo está Pero pegando fuerte Aquí en Monterrey Y en el norte Que no tenemos Mar y aún así Comemos Los aguachiles Y todo como se lo comen Ahí en Sinaloa ¿Extrañas la comida De allá viejo o no? Pues fíjate que A veces sí la extrañamos Bastante Gracias a Dios Hemos estado trabajando Mucho por allá Tenemos muchos amigos Por allá Pero también la hemos aplicado Nos traemos las hieleras Mi compadre siempre Carga una hielera Y nos traemos mariscos De las granjas de camarón De allá de Guasave Sinaloa ¡Ándele! ¡Qué rico! Oye Y fíjate que eso De la comida extraña Entraña uno En las giras ¿Hacían algo Ustedes Cuando estabas Con tus hermanos Para la comida Para no extrañar Tanto la comida? ¿Se llevaban de casa O se acostumbraron A la comida gringa? Nos acostumbramos Fíjate Creo que nos pudimos Adaptar muy bien A todo este tipo De situaciones Y yo a veces Les digo A Raúl Es que a veces Ya en la madrugada Que sales Pues lo único Es ir a taquear Es lo único Que está abierto Las taquerías A las dos Tres de la mañana Y en unas Ni taquerías Hamburguesas Hamburguesas Yo cuando Llego de repente Que me dice mi mujer Vamos a ir A los niños A una hamburguesa No Pero bueno Pues vamos A consentir A consentir A la familia Pero Pues ya A este ya le va a tocar Cosas bonitas Porque va y viene Así Ya los aviones Cada vez están Más accesibles Voy Y me regreso El domingo O el lunes Así es Y nosotros Que de repente Nos tocó Ir de giras Que nos vemos En 20 días En 30 días Y fíjate De hecho De hecho Cuando vamos A Sinaloa A Culiacán Sobre todo Pues nos encargan Cabrito Y carnes De las de aquí Entonces a veces Que les llevamos Cortes A los amigos Así que nos encargan Hacemos intercambio Pero ahí te encargan Los marisquitos Un pulpo Cabrito Un rico Yo acá nomás Lo parto en pedacitos Y con eso Es otra de las cosas Cuando conoces a alguien Hablando de la comida Que dices Bueno me voy a comer Un pulpo Tiene su chiste Porque Tiene un cocimiento Especial Si no parece chicle Esa cosa Pero si ya le dan Un toque Como lo saben Dar allá Ya es cuando Te sabe El sabor Es especial Pero A veces que uno Quiere comprar uno Pues yo lo hago No No sabes En la broma No sale No sale Oye Pero vienen Cosas Bonitas En todo el rollo Piensan hacer algo Ya ves que ahorita Se anda usando El hacer duetos Ya hacer algo formal Entre ustedes Es decir Va a haber un material Juntos Fíjate que si Yo he hecho duetos Con algunas gentes Importantes Un cantante De ustedes De aquí Leandro Ríos Hice la canción Que acabo de cantar Con él Saludos Para mi compadre Leandro Venía más que yo Leandro Venía más que yo El programa Ya vimos ese Y ahorita Que en paz descanse Lamentablemente Ah no ha muerto No Yo vio Era un burro Que habían atropellado Yo pensé que era Leandro El que habían atropellado No fregó Mi compadre No y fíjate Que si estamos En un proyecto Raúl Platícales aquí A tus gentes A tus seguidores Seguidoras Y aquí con nosotros Con Sagar Lo que estamos Haciendo ahorita El plan que traemos Precisamente ayer Entramos a grabar El estudio Aquí en Monterrey Nuevo León Mi papá Voló desde anoche ¿Verdad padre? De Mexicali Le tocó la tormenta De anoche Estuvo muy fuerte Y más en la noche Si volaste de noche Tuvo mucho Mucho viento Teníamos toda la semana Tenemos más bien Toda la semana Programada en el estudio De grabación Pero cuando nos dijeron Que había oportunidad De venir con Sagar El martes Entonces le pusimos pausa Únicamente por hoy Al estudio Pero mañana retomamos Mañana seguimos Haciendo el dueto Que tenemos preparado Para ustedes Pero necesita Ya que salga Porque cuando presentamos Algo aquí en el programa Siempre les digo Pero me lo tienen Que presentar Ya cuando salga Y esté la promoción fuerte Ya sea que yo Los comparta Que me digan En dónde van a estar O dónde va a ser La presentación oficial Y para que ya lo oigan Ya en vivo No creo que tengan Ahorita nada montado Como para Para mostrarnos Pero sí tienen Canciones montadas Pues dos años Trabajaste con él Y haciéndole la segunda Me imagino que tienes Canciones montaditas Ya bien Bien macizas Aquí con tu papá Cantamos una muy bonita Juntos Bueno Que yo creo Que nos sale bonita No me lo ha dicho nadie Pues ha gustado Lo poquito que hemos hecho La gente que nos ha visto En vivo cantarlas Nos aplauden Creo que sí ha gustado Sí porque el aplauso Es siempre sincero Ahí para hacer Los que aplaudan No El público Es la neta Como le dicen Los muchachos Sí así es ¿La presentas tú O la presento yo? Pues preséntala tú hijo Este Y tú mandas Este es el micrófono Con el que canta el señor ¿Verdad? Sí así es Este va a ser Es que de repente Nos revolvemos Y este es para la entrevista Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Vámonos con esto A ver si la recuerdan Ándale Vamos a ponerle aquí Una toallita Sí para que no se ruede Compadre Échale Escuchen Ya está El sonido es viejo A ver bueno Un Dos Tres ¡Oh! Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas Le bastó Paréntesis Que los amores No son buenos A la fuerza Tampoco es bueno Rogarle a una mujer Aunque no niego Que todas son hermosas Pero hay ingratas Que no saben amar Porque un espejo Refleja su belleza Luego les crece Su tonta vanidad Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que no te olvido Ni teniendo un mar de vino Porque me vieron Tomar en la cantina Grité tu nombre Cuando estaba bien bebido Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que cuando quieras Me tienes en tus manos Eso es mentira Porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando ¡Marietita! Hoy mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas Me vas a tomar A sacar Aquella espina Que dejaste aquí En mi alma Por tu cariño No volveré a tomar Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que no te olvido Ni teniendo un mar de vino Porque me vieron Tomar en la cantina Grité tu nombre Cuando estaba bien bebido Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que cuando quieras Cuando él empezó conmigo Que trabajó conmigo Prácticamente dos años Pues esas acciones Las estudiamos Él y yo Porque él Realmente no No traía el rollo mío Traía otro rollo Con su primo Y de repente Pues ya cuando entró Conmigo Pues ya se las aprendió Todas Chulada No Pero si oye Ven bonito Y pues de ahí es Imagínate Lo que viene Lo que viene Ese proyectazo Que nos traen Va a estar Pero de lujo De rechupete Aquí vamos a estar Bien al pendiente Cuando sale Cuando Este Hay más novedades Hay más novedades Ahorita que estamos grabando Vamos a hacer otras Cositas importantes Para la carrera de él Yo le digo siempre Que hay que enfocarnos Siempre en hacer Pues una carrera Artística Porque es importante El que está joven Empezando Yo creo que La mejor persona O yo Más sentirme Más orgulloso Es que él Pues siga su trayectoria Y que dure muchos años Oye ahorita Hablando de duetos A mí me Medio me sorprendió Porque de repente Con artistas pop Te hiciste duetos Este Hubo Hubo uno Que este ¿Quién era? Una de las muchachas De Timbiriche O algo así ¿No? Yo hice Duetos Fíjate que me tocó Hacer un dueto Con una canción Que yo era Con mis hermanos Don Paulino Vargas Que se llama Diamante Negro Lo hice en rap Con un grupo Que se llama Acquit De Los Ángeles, California En aquello Hace Estoy hablando Como 20 años Más de 20 años Y he tenido Puro corrido Puro corrido tumbado ¿Qué traes tú? ¿Dónde oíste eso? En la casa No oímos ese estilo Pero te vas haciendo Porque vienen las nuevas olas Y aunque defendemos música Que me considero también Defensor de la música Del norte Vienen otras olas Que son como Primos hermanos Ahí Y dices Oye Pues no está tan Diferente O sea Nomás le hacen ahí Medio Medio Son otros Otros lenguajes Que la juventud usa Otros tipos de expresiones Y hay que respetarse La verdad Yo admiro mucho La juventud Como te decía Los que vienen atrás Que vienen empujando Pero siempre Le aplaudo mucho A los que tocan Acordeón Bajo sexto Y cantan música norteña Porque es lo mío Pero Mi respeto Es para toda la música Creo que la música Es el complemento De la alegría De todos los que existimos En el mundo Diferentes idiomas Vas luchando Por las cosas Como lo están haciendo Y me da mucho gusto Porque Pues eso Eso es lo que te da La estancia en la música Que estás siempre No por decir No pues yo ya tengo Mis éxitos Yo ya tengo mi gente Sigues grabando Sigues intentando Hacer cosas Para Para estar siempre fresco Este Pero En esa lucha Que llamábamos Como la que está viviendo Ahorita tu hijo Que dice Bueno Él ha de tener A la gente que admira Aparte De su padre Este Oye Este otro grupo Que bárbaro Y llega el momento En que vas a alternar Con ellos Así es Y los vas a conocer Te pasó Definitivamente Fíjate que sí Y me siguen pasando Cosas bonitas Nada menos La semana pasada Me mandaron un audio La canción del amor La canción del amor prisionero La que yo grabé En 1996 Que fue un éxito grande Y de ahí se me clavé En el estilo ese De cómo cantar Porque yo no sabía Cómo cantar Yo traía otro rollo Y Poncho me exigía Y ese comentario Y ese comentario Se me hizo muy bonito De parte De él Le sirvió Le sirvió Cómo hacer Un estilo A él Y muchas gracias A Carlos De veras Te mando un abrazo Si me estás viendo Por ahí Pero es casi seguro Aquí todos Ellos tienen un grupo Muy fregón Que se llama Amigos de Parranda Ok Que se junta Carlos Sarabia Alex Ojeda Charly Pérez Y se juntan Y cantan los tres Con una sola banda Y llegan a tu fiesta Imagínatelos Ahí con todos los éxitos De cada uno Más los que Como dices tú Más los que cantan Que no es éxito de nadie Sino Son canciones populares Que le gusta a la gente Y se las compras Y fíjate que yo tengo Discos de diferentes Con diferentes He grabado como 127 canciones Grabaciones mías Y he grabado con banda Con mariachi De acuerdo El mariachi Más o menos Simula el mariachi Le decimos Música ranchera En Sinaloa Así es Que las cuerdas Hace una trompeta Y un clarinete La vigüela Guitarrón de mariachi Y el acordeón Ok Entonces con esa grabé El amor prisionero Y Mariachiño ¿Cómo le llaman ahora? Sí Y entonces yo tengo Mucha música grabada Y tengo de hecho Tengo discos con banda Como unos cuatro Me acuerdo de ti con banda Porque cuando me tocó Trabajar una temporadita Con José Luis Ayala En uno de los De los bailes Nos tocó alternar Y tú estabas Con banda Así es Y me impresionó mucho Cómo gritaba la gente Este Cantabas Si no mal recuerdo Un puño de tierra Así es Un puño de tierra Con la tierra encima Con la tierra encima Con la tierra encima Y no Y no Una locura Y a mí se me hacía Muy impresionante El verte ahora Con banda Porque fue De tus primeros Materiales Ya fuera De la agrupación De con tus hermanos Entonces yo decía Oye Y le cambió mucho O sea De lo que tocaba De la música clásica Norteña Se cambió De género Y fíjate Que yo siempre Me he caracterizado Por eso me gusta Porque lo siento No porque quiera Hacer puntos O que la gente Me vea más bien Yo cuando estoy En un lugar Por ejemplo El otro día Estuve en Oaxaca Haciendo un video Que se llama El Oaxaqueño Es una canción Una historia de Oaxaca Pero de repente Estamos filmando Ahí en una plaza Importante Una iglesia De las más importantes Y está un grupo De marimbas Entonces la gente Empieza Que cante Que cante Que cante Y cual quiere La puerta negra Me la aventé Con marimba No Esa No se la sabe La canción Fue un éxito En la iglesia De Santo Domingo Así es En Oaxaca Una iglesia muy bonita Muy bonita Y así Estuve también En San Miguel Allende Que fui unos días Con mi familia Con mi esposa Y unos amigos Y pues ahí también Los del Maréchima Conocí Oye canta una canción Pues yo siempre He sido muy Aficionado Y admiré mucho A Javier Solís De hecho tengo Una foto familiar De él Con sus hijos Y su esposa Y él En mi casa Que me regaló su hijo Fíjate nomás Un tesoro Un tesoro Y me dice Encanta Y bueno pues No me acordaba yo Porque a veces Le pasa a uno Que no te acuerdas Qué rol la vas a cantar O qué rollo Y le dije ¿Sabes qué? La única que me sé De Javier Solís Que son las rejas No matas Me sé más Pero pues En este momento Me la aventé Con el Maréchima Pues todo el mundo Felicitame Tiene no sé cuántos Ya millones de likes Qué chulada Así salen los éxitos Lo más improvisado Y lo más relajado La gente se da cuenta Gracias Y te das cuenta También tú Lo que de veras La gente le gusta O sea Es una canción muy buena Y a lo mejor Yo no tanto Porque la canté yo Sino porque la canción Es buena Ahorita está intentando Decir bueno Le pasamos el balón A Junior Y luego cantas una tú Y ya me revolví Porque la última Fue dueto Entonces El tema que sigue Mientras que se ponen De acuerdo Si es uno o otro Si me dan permiso Nada más De hacer una de mis menciones Es el patuchela Y este se lo deben de llevar Porque ya ves que La gente de Sinaloa Es cervecera Es cervecera Y este producto Que se llama patuchela Está diseñado precisamente Para que usted Se tome una cerveza Con algún invitado Mira no tengo abrisodas Pero casi no le sé A esta cosa Entonces Lo ha abierto Hasta con un billete De a 20 Nomás bien doblado Y sale Con el ojo Tan experto así Con el ojo Pero ando malito No de verdad Mira Preparas Cuando tú traes un invitado Que dices Bueno Le voy a ofrecer una cerveza Pero una cervecita Con el patuchela Tenemos tres sabores señores Tenemos el de tamarindo El de chamoy Y el nuevo Que es el de mango Que está causando Muy buenos comentarios Porque un sabor increíble Y le espolvorean El polvito patuchela Entonces ya está Tu vaso Tu tarro Lo que sea De tu preferencia Agarras tu cerveza Y la vacías Y en la fiestecita Ya va a traer un sabor Muchos me dicen Sagar Es que la vacía es chueca No Un conocedor de cerveza Me dijo que tenía que hacer Que explotara la cerveza ¿Para qué es eso compadre? La patuchela Es para que sienta un sabor No, no Lo de la espuma Ah La espumita Que se supone Que la cerveza Agarra un sabor Este Más natural Más especial No, que nomás De mamón tú Este Lo que sí Es que de repente Si se llevan el patuchela A sus reuniones No se asusten Porque de repente Cuando uno se come El patuchela Despierta ciertos ruidos Entre los invitados Cuando estamos cohibidos Comparen Pues empiezas a darle Se llama patuchelazo El lenguaje Se llama patuchelazo Cohhibido es así como que Ya cuando agarras confianza Ya que te relajaste Ya dices No, pues es que el producto Sabe riquísimo Ya es el patuchelazo Usted lo puede encontrar En las mejores dulcerías De repente aparezco yo Porque en muchas dulcerías Donde vendemos el producto Patuchela Aparezco yo así Así lo puede encontrar Mira, aquí tenemos Yo de volada detecto En los músicos Quién es Qué hace cada quien Cómo es cada quien Y hay gente que se ve Que hoy día dije Voy a invitar Al bajista ¿Me recuerdas tu nombre Comparen? Abel Vamos Abel Vamos Abel Papá pitufo Qué papá pitufo Ni qué la chida Estos son Ni les hagas caso Raúl No, no acabas con esto Entonces Por eso te oía gritar Que echámonos en el pitufo Yo, ¿cuál pitufo? Entonces Vamos a practicar Si no se molestan Aquí con su bajista Adelante Para que si te llevas Un patuchela Que sepas Cómo está el rollo Si no tomas alcohol Tienes que probar Tantito producto Y luego un trajito Pero primero El producto con la lengüita Para que te sientas Sientas ese sabor Tan especial Escúchalo La risa es la que chinga La risa es la que friega Primero Sí, cohibido Cohibidito Ya cuando se te quite Lo cohibido Te voy a recomendar También que te comas Por la parte de adentro Compadre Ha reparado matrimonios El patuchela Ha reparado matrimonios Oye, échale De lo que se sienta Ya sabía que iba a haber bronca aquí Pero es un sabor único El patuchela Estamos en las mejores dulcerías Gracias Oye Si le gusta la cervecita Ya vi Ya vi que le burbalea Ya vi que le burbalea En la casa dice que no toma Esa es el problema Esa es el problema Por eso eso que Así hacemos todos Y bebe bronca Así hacemos todos ¿Cuánto más? No, me tomo una Y porque insiste la gente Si a mí casi no me gusta Y de vez en cuando Estamos en las redes sociales Así aparecemos Ah no, mira El patuchela El patuchela tiene ¿Qué le llama ¿Qué le llama? ¿De achingos? Este De mayoreo Productos de mayoreo Entonces usted comuníquese conmigo Estamos en Twitter Estamos también en Instagram Estamos en YouTube Hasta en TikTok estamos ya Sí, está congadas el TikTok Porque es que ahí la reban la raza Entonces se cae uno con el patuchela No, está bien divertido Está bien divertido de amar Entonces Ya saben señores El patuchela Y para que haga Ahí en su casa El patuchelazo Fuerte el aplauso Para otro de mis patrocinadores Andamos vendiendo Es que de ahí ya sale El sueldito de la raza Y todo el rollo Pásale Kevin Ni que te importara mucho Este Era así Porque no quiere que lo descubran Él es el del curru cucucú El famosísimo curru cucucú Este Es que tenemos un grupo Que de verdad Me da mucha vergüenza Promocionarlo Porque La Berija Norteña Se llama La Berija Negra La Berija Norteña Oye Pero deja tú Es para que no lo apoye la gente Será Está Está Ya bien fuerte Señores Yo nomás sabía Yo nomás sabía De La Aguja Norteña La Aguja Norteña Ah sí Pero eso es para asarla Eso es para asarla No Oye Pero Este se llama La Berija Norteña Sí, es para asarla Le cambian la letra No No están buenos los muchachos Está Brincos Dieras Está José Luis Zagar Kevin Elías Medina Tito El Ranchero Y aparte está mi carnal Hugo en el base Wow Sin chiste también En el bajo cesto Señores Así nomás de entradita En septiembre La Arena Monterrey La Arena Monterrey No 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 lo hemos anunciado Pero está la Berija Norteña En la Arena Monterrey En septiembre Ay nomás Ay nomás No más para que veas Cómo está la cosa Aquí con Con el apoyo De la raza Con la Berija Norteña Entonces vamos a estar Digo no hay chance De abrirles ahí Ah pero Cómo no Eh Eh pero Los anunciamos a ellos Para que vaya gente Porque con la pura Berija No va a ir nadie Quiere abrirle la Berija Fíjate nomás Qué Cómo la ves Oye Este Ya escogieron la canción Escogieron la rola ¿Cuál va a ser compadre? Vamos a enviar una canción Muy bonita Que en lo particular Nos gusta mucho Del señor Marco Antonio Solís Se llama Mi eterno amor secreto Hoy nomás Qué hermosura de electric Y escúchala bonito Oigan Dos Tres Un Voy a ser De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Intentaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado a ti A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Qué bonito! Grandes canciones, grandes letras Que eso es lo bonito Porque estás oyendo una variedad increíble Durante todo el programa Rancheritas, norteñas, baladitas Como la que nos acaba Variaditos, sí, es muy importante Y fíjate que a veces comentamos Entre nosotros los músicos Que la música norteña Se presta mucho Para hacer diferentes ritmos Interpretar diferentes canciones Los músicos se pueden hacer guapangos Creo que es muy variable Los ritmos que podemos trabajar Con la música norteña Claro, y pues Te encuentras con buenos músicos Como los que trae mi hijo Raúl Abelito, acá Ángel Y acá el pollo atrás Bien macizo que se oye Bien macizo Ha aprendido bastante también No, pues es que la gente La gente que no sabe de música A lo mejor no sabe por qué Pero cuando el bajo y la pata Se están en una sola Y luego le dice a mi compadre La armonía Y la acordeoncita Y las voces Al final escuchas algo Que te gusta No sabes por qué Lo sientes Pero te gusta Lo sientes, sí Y de repente nosotros Y nos pasa también En la imagen Es que de repente uno Bueno, compro otra camarita Pero la gente No sabe por qué Pero de repente Nos empieza a ver más Más bonitos Porque Ya compré una camarita más Más para que se vea más Así Al final no saben por qué Pero les gusta Oye Me metí ahorita tantito A las redes Es una chulada Está la gente conectada Está prendida Sí, hombre Pero ahorita que dijiste Que complacemos al público Yo siempre pongo retos La verdad siempre pongo Cuando pasemos de 15 mil Los vamos a complacer Pero ahorita tenemos Casi 18 mil personas conectadas Entonces, ¿qué les parece Si les pedimos a la gente Que está conectada Que comparte Que comparta Y para llegar a 20 Y ahí los vamos a complacer Como dijiste tú Que nos pida las canciones también Ya pasamos los 20 mil Y ahorita Ahorita están pidiendo Vamos a tener que complacer Están pidiendo una canción Que no la tenemos Programada Para cantarla hoy Si se puede decir Pero la están pidiendo mucho Es el Cariño de Andara Es una canción De Don Paulino Barras Que yo la grabé Hace muchos años Y qué bueno Que me la siguen pidiendo Apenas iba a decir Bueno, si pasamos de 20 Me están diciendo Que tenemos ya Más de 20 mil personas conectadas Aquí vamos a pasar Más de 25 Y pues vamos a complacer Al público Como dijiste al principio Por eso es que cantamos Una variedad increíble Que cumbias Que guapangos Y rancheras Y baladas Para que usted Se la pase bien Y ahorita Es un momento De pasarnos la bonita Así es Pasarlos unas horas Alegres Contentos Que nosotros estamos Felices en la vida Poder complacerles Y pues estarlos Enseñando el talento Aquí a los muchachos De mi hijo Raúl Y la oportunidad Que nos da Muchas gracias De veras Y qué bueno Que nos contaste Tienen que Seguirlos En sus redes Tienen que apoyar La canción Que salgan Compartiendo Porque imagínate Si estas 20 mil Y las que nos van a ver Después Y las que Nos sigan viendo Durante los años Comparten el video Que ustedes le pidan Podemos lograr Algo importante Esta canción La están pidiendo De Colombia Estábamos leyendo Ahorita las Peticiones Y le mandamos Un saludo muy cariñoso A su amigo Raúl Hernández Por allá conoce Muy bien mis canciones La que cantamos Ahorita el mar de vino Guatemala Es El Salvador Este Donde quiera Que nos estén viendo Les saludo A veces se me pasan Los nombres Pero Estados Unidos Es muy importante También en nuestra República Mexicana Que de aquí Les mandamos Pues esa alegría Con todo cariño Y el corazón Esto se llama El cariño Donde andarás Dice así Escúchale Bueno Cariño Donde andarás Con quien te andarás Paseando Supe que vas a marcharte Por eso vivo en el dragón Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste No volveré Cuando a partir Me aprestabas Ya no me gusta tu rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos se hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes Pa' llorar Truena El viento Seja Las palmas Tu ausencia Me da Nostalgia El verde Me da Esperanza Los trenes Por el riel Van Los trenes Por el riel Vienes Debes sacar Tu moneto Antes que caiga La nieve ¿Por qué? Porque yo Cambio de vieja El último De diciembre Las nubes Pa' llorar Truena El viento Seja Las palmas Tu ausencia Me da Nostalgia El verde Me da Esperanza Rodonón Señores Están pidiendo Música Compadre Están pidiendo Música Y más música Que Échale Compadre Líguele una Así parecida Otra Pero Por ese rumbo Que Sírveles algo A los muchachos Cervecita O que Que estás tomando Ya se anda ahogando El güero acá Esa hielera Es de adeveras La hielera Es de adeveras Compadre Sírvele algo Acá Bajo cesto Están Están secos Los muchachos Sírveles algo Sírveles algo Y no le levanten Cuenta Porque mi carnal Es bien méndigo Aquí levanta cuentas Sin la chicanana No, qué esperanzas Hombre ¿Qué traza hay? Huevos de choli Huevos de palomilla Son palomitas Ah, son palomitas Pero no hombre Esas son malísimas Para cantar Yo pensé Que era un huevo de hornis No, los que tiene Él a lo mejor Yo no veo bien Les pusieron freno de mano No llegaron No llegaron para acá No, ya está Ya está la cervecita Es que esa rola Que acabas de cantar Va con medio traguito Así es Va con medio traguito Son canciones Oye, échate una así Compare Una así parecida Una parecidona No, no La misma ¿Por qué tiene hombre? Hay una muy bonita Que también le están pidiendo Una canción que grabó Raúl Se llama Una lágrima más También va más o menos Por el corte de esta Que acabo de cantar yo Órale Esta la interpreta él Pásale Dianita Pásale Es mi hermana Dianita Pásale con confianza Tiene más seguidores Que yo Dianita ya ¿A poco? Sí, ya me quieren hacer cuñado Estos mendigos ¿Cómo hacer eso? Cállense los hijos ¿Qué cuñado? Y con razón Págale la luz cabrón Primero Y luego me dices cuñado Y mantén los sobrinos Ándale Con eso tenemos Échale viejo Dos, tres Ándale Quiero que mires bien Estos ojos Mi vida Te pidieron amor Lloraron de dolor Y tú los despreciaste Guárdatelo muy bien Ya no quiero saber Qué ha sido de tu vida No me verás jamás Que te venga a rogar Aunque sangre Mi herida Ni una lágrima más Volveré a derramar El resto de mi vida No podría soportar Una mentira más Encima de esta herida Te lloré Te rogué Que está hincado A tus pies Me humillé Vida mía Yo ya tengo otro amor Y nuestra relación Hoy queda concluida Ni una lágrima más Volveré a derramar El resto de mi vida No podría soportar No podría soportar Una mentira más Encima de esta herida Te lloré Te rogué Y hasta hincado A tus pies Me humillé Vida mía Yo ya tengo otro amor Y nuestra relación Hoy queda concluida Yo ya tengo otro amor Tú ya tengo otro amor Y nuestra relación Qué bárbaro Qué bárbaro Compadre Oye Y vienen presentaciones Importantes El Domo viene pronto ¿Verdad? Este Estoy en el Domo Hay un elenco importante Sasaño Lalo Mora, Rosando Cantú Eliseo, el mismo beso y un servidor de ustedes, el último de sus amigos quiero invitarles, es el día 4 creo que es un miércoles, no algo así el 4 de mayo y pues vamos a invitarles para cantarles muchas canciones tiene un nombre esa presentación, le ponen un título el palomazo el palomazo no, nos va a faltar ahí es para ahí es para pistear amigo, así es que que boleto, cómprenlo ya se agotaron imagínate nada más, la voz de oro don Eliseo grandes amigos de veras quien más viene, Rosendo Cantú Rosendo Cantú, Lalo Mora y el mimoso que creo que es la primera vez que se presenta ahí en el Lomo, con nosotros en el palomazo, imagínate nomás hay nomás para que vean lo que les espera yo no me lo voy a perder y luego el miércoles como que le hicieron para mí esa presentación compadre, como que han de haber dicho que día podría ir el Sagar oye, te encargo tú que tienes gente ahí en el Lomo que donde me voy a sentar yo si me pueden poner ahí cerquita una tina con pinol para no ir ni al baño ahí mero ahí mero echar la miadilla y una vez así de ladito no, pues viene yo oíste Claudia Cano una tina con pinol a la familia Cano ya saben que todos los que se les aprecia se les quiere y aparte agradece porque siempre nos mandan talento nos mandan talento y aparte son de los pilares ahora sí de que defendieron la música norteña increíble y les dieron una categoría especial de ponerlos en primer plano la música norteña así es y cobrando lo que merece la música norteña don Cervano tiene un libro muy bonito que me regaló Claudia ya lo leí todo está impresionante dice la pura verdad cómo empezó por qué luchó hasta dónde quería llegar él que llegara a la música norteña lo logró se fue con ese con ese sueño que anheló se le cumplieron los sueños y eso me da mucho gusto hasta ganas de llorar porque era un señor de veras claro finísima persona y sus hijos igual increíble son gente trabajadora gente que supieron del negocio y lo supieron hacer muy bien y por eso es que siempre cuando sale el tema que los mencionamos lo hacemos con muchísimo respeto y con agradecimiento así es con agradecimiento porque gracias a ellos este la pues la pues no sé cómo ya el negocio de la música el espectáculo que se ha dado y se sigue dando gracias a don Servando Cano que fue un iniciador de esta música y de la música popular se puede decir en colonias en pueblos chicos en pueblos grandes ciudades eventos importantes él fue el que impulsó todo esto ahora oye hay una canción un poco acá más sentidona si me recuerdas tú este el título corazón de oro ah si esa me la pides mucho el corazón de oro hijo no sé si si te sale por ahí en la acordeón en un re no la tenemos preparada pero mira la gente sabe que estamos improvisando pero pero siempre con la intención de complacerlo es lo importante nos están pidiendo el corazón de oro bueno vamos a cantársela vamos a cantársela es tu escenario es tu programa ahorita empezamos con los saludos muchachos porque no sé si me equivoque pero cuando sabían que ya venían al programa eh me mandan saludos a no sé quién me mandan saludos a no sé quién para no para que no se metan en problemas con nadie ahorita hacemos una ronda de saluditos para toda toda su familia su gente te parece vamos a mire vamos a complacerlos con esto que se llama el corazón de oro dice así y que traigan las otras compadre un saludo con la tequila un tequilita compadre quiero uno en medio de mis locos desvaríos amaba una mujer idolatrada le di mi amor creyendo que me amaba pero hoy se burla de mi pobre corazón maldigo su sonrisa y su mirada maldigo las caricias que me hacía maldigo así los besos que me daban maldigo la hora el que yo la conocí a ti por ser infiel yo te perdono yo te perdono y tú que eres mujer lo ignoras todo si Dios te dio un corazón un corazón de oro a mi me dio un corazón para sufrir complacidos de los grandes éxitos de los grandes éxitos complaciendo a la gente y para que vean que no estamos quedando mal a la gente quedamos en esto y lo estamos cumpliendo escriben esta canción esta canción ahorita vamos a complacer una que aunque aunque no la hayas grabado ni aunque no la hayan tocado vamos a improvisar ahorita vamos a improvisar para complacer a la gente a lo que usted dice oye yo una vez lo fui a ver y allá ahí a punto de rollo cantó tal canción y no la traía ahorita la he improvisado otra vez y allá puso la cara el junior como a mi no me metan en sus problemas lo que pasa como te decía traigo unos músicos que saben improvisar y eso me gusta porque yo creo que los que empezamos de abajo y nos gusta la música sentimos lo que hacemos creo que si nos salen las cosas más o menos pero complacemos claro y la gente lo percibe así las ganas que tenemos de quedar bien con ellos que lo sientan de esa manera fíjate que yo tengo un rinconcito este programa empezó con comedia yo me dedico a hacer comedia y luego por mis amigos músicos porque estuve mucho tiempo de músico empecé a invitar a mis amigos músicos a Luis Padilla de la firma y luego vino Oscar Iván con duelo y luego vinieron mis amigos músicos este y se fue haciendo esto esta bohemia que traemos ahorita claro que sí y hay mucha gente que me sigue que dice oye y la comedia danos un ratito aunque sea una probadita de lo de los bares de Sagar Comedy Bar tenemos un rinconcito ahí que se llama Sagar Comedy Bar para cotorrear un poquito para la raza y sirve que damos una mini pausita porque ya le veo la cara de que anda buscando baño mi compadre entonces para presentar Shireman está conmigo esta noche está de aquel ladito ahorita en lo que echan a andar su micrófono para estar seguro que ya funciona el micrófono de Shireman yo me voy para allá pero no me tardo nada para que pueda ir y nosotros vamos al baño pueden ir al baño pueden ir a platicar un poquito pero la tina de pinosol esta es esta no tiene esta tiene cerveza pero si usted quiere tiene derecho señora a hacer lo que usted quiere es su programa y es su programa y es su far con todo cariño no me tardo nada muchachos voy para allá platico con mi compadre un ratito y ahorita volvemos con más música antes de que lleguen me echo otro patrocinador y luego seguimos con música ligadita porque de volada me escriben cuando tengo un artista de tu categoría ya no hables agardeja los que canten y ahorita le seguimos pegadito hacemos como un mini concierto para complacer a la gente gracias vamos de ese ladito si me pierdo un poquito no se preocupen vengo con mi compadre el chile queridísimo compadre queridísimo sagar muchas gracias por invitarme ¿cómo andas pedo? pedito ya dije mi compadre está oyendo buena música ya se sentó tiene su cervecita como la pasamos aquí siempre que nos haces el favor yo presumo compadre siempre el talento que nos acompaña en sagar con midi bar y yo te presumo a ti porque digo mi compadre chile va conmigo y ha presentado diferentes shows porque aquí presentaste el show enfermo enfermote para gente que está dañadita y luego nos presentaste también el show que usas de bar porque tienes varios estilos porque si usted lo contrata de repente en su fiesta dicen ah pinche charlie se va a pasar se va a pasar de lanza y cumpleaños mi mamá ¿cómo lo va a llevar? no también agarra showcito para cuando hay familia aquí en sagar compadre voy a estar precisamente este viernes y ese show es agradable de que puedes venir con la señora que dice cumpleaños mi mamá o pueden venir vatos con la esposa y que si acaso el vato engañó a la esposa pues no toco temas de infidelidad ah mira que importante tengo ese tacto te voy a invitar a mi fiesta porque esos pinches temas me incomodan mucho a mi es que está bien gancho compadre que viene gente y trae a la esposa bien a huevo porque lo acaban de perdonar y uno está como cuando el vato trae chingaderas en el celular y la vieja que la chingada y tú ves la mirada sí tú ves el problemón que acabas de armar ahí en la pinche mesa y ya no hayas ni como ligar un temita suave pero no tenemos ese tacto compadre en eventos de hombres pues temas de hombres en eventos de mujeres temas de mujeres este viernesitos compadre primero Dios una probadita así como decir bueno que te parece si este viernes tocamos el temita como de que pudiera ser viejo ah pues este te va a gustar compadre yo hablo este viernes vamos a hablar acerca de como las salidas de las mujeres y las salidas de los hombres son bien diferentes compadre eso sí mira bien diferentes la de las mujeres yo no la sé mucho pero sí noto que mi mujer dice ahorita vengo voy con mis amigas ajá que va a la cenita de su club sí pero fíjate como a mí me da coraje compadre que primero ellas pedían liberación ve a liberarse y órale libérate a ver qué haces oye y se van a las mujeres a dónde a bares a bares a cantinitas a botaneros a lugares donde hay cabrones hay lugares hay lugares de pisto lugares de desmadrito y lo injusto compadre es que dónde pisteamos los vatos cuando la vieja nos da permiso de salir en casa de otro güey o en un taller ¿sí o no? a huevo compadre en un taller o en un lote de autos o que un compa está construyendo una quinta y vamos al terreno a la pinche quinta no hay alberca chingo de bloques varillas tiradas y ahí estamos tomando todos como pendejos y luego los talleres están en culero porque está el suelo lleno de grasa y un perro encadenado mami mami toda la pinche noche que quiere un pellejo un hueso y estás aventándole salchichas crudas para que se cae el hocico pero es mamón no chinga salchicha quiere carne el güey porque ya sabe y los perros de esos cuidadores te dan miedo güey todo flaco todo seco pero bien bravo y luego me da coraje compadre porque mira la vieja de uno te dice el viernes voy con mis amigas está bueno y el viernes en la mañana le dices amor acompáñame al banco porque luego no hay donde pararse y si me quedas mal estacionado tú te quedas y la mueves la camioneta ay no puedo porque voy a las pestañas porque pestañas es que la noche voy con mis amigas ah chinga se va con las amigas y pestañas uña blusa nueva perfumito y si le checas anda depilada de la pepa hasta la panochita hasta la panochita se la puso presentable la trae bien decorada madre y uno de vato compadre cuando te da permiso de salir ahí vengo amor acá hace otro güey adentro de la casa de ese vato quien está la vieja del vato estamos todos y la vieja nomas está oyendo todas las pláticas llega un pendejo que no sabe cómo está la cosa y llega diciendo mamadas ¿qué onda jota? dame güey fui con unas putas no llegaron jota les dije que fueran se paré una güey pinche flaquilla bien chichilla bien chiquita pero pinche culote que tenía entonces el vato de la casa nomas le hace la seña así le hace y le hace así al final quiere decir cállate el hocico ahí está mi vieja todo oye no vale verga así va porque los vatos así entonces el que llega ya la cagó automáticamente dice ay 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 estoy diciendo puñetas y ya le cambio a señas oye en la vieja cada cinco minutos te manda el niño papi dice mi mamá que si ya salió el pollo porque ya tiene hambre y cinco minutos papi no tiene cigarros mi mami quiere uno ten hijo llévaselos en carlos el encendedor papi oye y de ratito papi dice mi mamá que si vas tantito ya cuando le dijeron ya valió madre compadre y uno de vato cuando te habla la vieja tantito y tienes camaradas uno se quiere ver como macho y dices que quieres te apuñetas me quiere cagar el palo de seguro un zurdazo la mormo en corto tranquilos voy a arreglar ese pedo a huevo entras a la casa tú muy valiente pero entras al cuarto y se te quita lo valiente me hablaste amor todo culo me hablaste amor de lo machín que ibas hasta te encor mi amor te hablaste amor y la vieja pásate por favor y ya cuando te dice pásate ya valió madre y luego que paso amor cierras la puerta para que no se oiga y nomás te dice yo no tengo ningún pedo porque estos pinches pendejos vengan a la casa pinches pendejos compadre como que tú los ves normales y tu vieja los ve así para ella están pendejos oye y primero los insulta y luego cuando los ocupa hasta te dice habías de decirle a tu amigo el que trabaja en municipio a ver si no se echa la mano con el trámite ahora no está pendejo culera ya se le quitó lo pendejo hija tu pinche madre oye y te dice yo no tengo pedo porque estos pinches pendejos vienen nada más una cosa si te voy a decir aquí no es cantina ni pinche con gal para que estén diciendo sus pinches estupideces y nada más una cosa te digo para ver si te importa la niña vino y me preguntó mami que es verga así que tú sabes y llegas así wey así wey así wey y uno no mames si se oye y sales bien cagado pues es una cosita así no no eso es de tu papá si hablamos de tu papá pues es así si hablamos de un ex novio bueno los ex novios o los strippers oye ya baja uno cállense los hicos mi vieja me cagoteó se escucha todo para adentro no mames y ahí estamos hablando de fútbol de mecánica de recibos cuando te vino de luz compadre a ti estamos hablando de puras pendejas oye compadre yo estoy usando un imán en el medidor que hace que dé menos vuelta puras técnicas pura pinche trácala oye no y te digo y es injusto compadre porque la mujer si sale van a bares y se van bien guapas uno cuando vas con los compas te dice y a qué hora es el partido a las 7 a qué hora te vas a la casa de este güey a las 6 con que me baño a las 6 para llegar tempranillo pero tampoco tan temprano 5 y media te andas bañando y te cae el palo uy que limpio porque no le gusta que te bañes loción ah huevo loción para qué chingados te perfuma sí o te echas camisa así de botón manga larga ay que chú que guapo a la madre quiere que te vayas en crocs un chora así de un chora guau una playera de vereli le chingas oye imagínate que como ellas que te le saques punta ah huevo que digas ah chingue por qué chingados armoroli la madre oye y luego te preguntan qué calzón llevas y ahí vale madre el pedo si llevas uno de los chidos pues ahí va ahí sospecha verdad yo por eso le digo a los vatos que debemos traer calzones buenos puro bueno para que diga te pusiste uno bueno pues tengo puros buenos así es o si tienes uno bueno échalo abajo del tapete del carro en una gasta lo cambias y ya de vuelta ya de vuelta te pones tu truza neja vieja para tranquilidad de ellas compadre pues más que nada para que estén a gusto y que no estén chingui chingable y hable sí pues es que imagínate la mujer a veces te marca ya te vas sí ya me voy a medio camino te marca cómo vas oh que la chingada no se pasa a marcar no mames y luego yo fíjate en una parte que platicaba yo en mi show decía una cerveza es la que te voltea el carácter porque primero le sigues el pedo ya voy a llegar todavía con paciencia segunda llamada como a qué horas llegas más o menos pues no sé voy llegando no se lo veo a la raza todavía no llega nadie en un ratillo llego la quinta llamada como cuánto es un ratillo porque voy a estar con ahí voy para allá y esa cerveza que te digo que es la que te cambia el carácter le tomas oye hija tu puta madre déjame tomar a gusto hija tu chingada pinche nalgas guangas hija tu pinche madre pinche vieja amargada mal cogida y eres tú el que se la coge mal te auto chinglas sí no es un desmadre el viernecito compadre nos vamos a aventar de esas y más bueno compadre aquí vamos a estar y aparte para que te sigan en las redes porque tú le das vuelta a todos lados te tienes presentaciones especiales bendito mi Dios de repente tus videos especiales también va a ser tal fecha sí esté pendiente de la raza de todo lo que sacas sí compadre fíjate acabo de estar en Acuña y en Piedras Negras un saludo para toda la gente que se divirtió bonita gente y vamos a estar próximamente en León en Uruapan Lázaro Cárdenas y en La Piedad Michoacán nunca he estado en La Piedad qué chulada vamos a estar por allá no pues para que estén al pendiente y síganlo en sus redes porque ahí les va a pasar hasta el link para que no tarden este jueves se me olvidaba voy a estar haciendo actuación especial no es show completo en el show de Marisol Vázquez en Reynosa fíjate nomás este jueves este jueves nos vemos en Reynosa voy a abrir el show de Marisol siempre les digo igual sobrevivientes de Reynosa están al pendiente porque están allá compadre una disculpa con la raza de Acuña cuando fui yo cometí el error de hacer una broma que dónde va a ser el lugar yo no tenía el nombre del lugar se me ocurrió como ya es que tiendo a cagarla donde oigan ruido que tan pinche grande puede estar Acuña donde oigan ruido váyanse para allá y voy a estar yo pero es puro show ya saben que se les quiere gente bonita sí no es una ciudad pequeña pero tiene mucha gente como quiera tienes mucho trabajo la gente va a estar al pendiente pero vayan a verlo en vivo porque no tienen idea de principio al fin las carcajadas que te va a sacar mi compadre Chiron Man de una vez pueden ir separando mesa para este viernes voy a estar acompañado de otros tres excelentes comediantes pueden checar la cartelera la mejor cartelera de Nuevo León está aquí en Sagar Comedio compadre gracias por invitarme gracias viejo síganlo en las redes así aparece como Chiron Man Chiron Man Chiron Man oficial el show de Chiron Man hay busque link estamos en YouTube TikTok, Instagram y Face compadre síguete echando otra cervecita hasta la música de poca madre ya vi que están preparando y pinta para largo pinta para largo gracias Chiron Man ah que a gusto puras onceras con este hombre puras onceras antes de continuar les quiero decir señores que Salsas del Primo es otro de mis patrocinadores señora usted que es media huevona para hacer salsas vamos a hablarlo ya abiertamente porque de repente dice y me pasó a mí porque yo mi mamá hacía unas salsas de fresadilla chingonas y luego cuando una vez le reclamé mamá no he hecho la salsa de fresadilla dijo no hijo pero tengo esta roja no yo quiero la salsa de fresadilla y me dijo un día te vas a casar y te va a tocar una huevona de esas que no saben hacer nada pues me saló me saló y mi vieja no hace salsas pero yo tengo la solución para usted porque usted va y va a tener toda la variedad que tiene las salsas del primo mira aquí está la guacamole aquí está la roja esta taquera está pero increíble la taquera esta va con barbacoa ya si lo quiere hacer con otra cosa pero esta con barbacoa se lleva pero súper bien y yo le aconsejo que tenga de todas así es que si usted tiene visita vacía una de las salsas del primo le pone una cucharita y ya si le pregunta a la comadre que bárbaro comadre que rica salsa si comadre es una receta de la abuela me la quedé yo no se hace en todo el mundo más que yo y échale mentiras pero en realidad a lo mejor y la va a descubrir porque también tienen un sabor casero porque de repente dice una gente no pues son son salsas este como le pueden decir en bote o en latadas pero el sabor es 100% casero usted tiene que comprobarlo tiene que tener ahí salsas de todos los estilos y no nomás manejamos salsas porque también tenemos sazonadores para la raza que le gusta poner el carboncito y tenemos sazonadores para cualquier cosa que vaya a hacer en la parrilla tenemos la salsa y los sazonadores esta roja que les presumí yo hay veces que no tengo ni que ponerle a la salsa dije como me voy a comer una salsa del primo oye no ocupo ni taco compadre ahora no es para princesitos esto tiene un picor tenemos una que no pica para los que no comen salsas pero si usted quiere sentir ese sabor además le voy a dar un trago a mi bebida porque si se queda si se queda el saborcito no hombre que chulada de verdad no van a no van a ni siquiera a creer el nivel de calidad que tiene salsa del primo porque se siente casera 100% casera tiene que tener de todas las las variantes que tenemos de salsas tenemos también este este me gusta mucho y a mis hijos les encanta el chamoy un saludo para mi compadre Brincodieras oye anda chambeando todavía aquel con Tito anda en todos lados con Tito ahí para que lo sigan hicimos una pausa ahí con se los cargó el payaso pero ahí está mi compadre con mi compadre Tito también teniendo un éxito increíble para que lo sigan en todas las las presentaciones mira este le encanta a mis hijos porque este lo usan con la fruta con la fruta le echan a la piña este a la sandía yo de repente así nomás mira no ocupan mucho chamoy esta va a estar cerrado bueno así me lo echo si en el piquito en la fruta de verdad que es la salsa chamoy del primo oye no cállate este quiere embarar a las muchachas cállate lo sigo oye le echas a las piñitas a la jícama mi hija a la papaya a la fruta verdad este mis hijos la usan con la paleta de dulce la roja normal le echan de este tantito este el el polvito el chilito en polvo y nomás le ponen así a la paleta si vieras como la disfrutan con también es otra variante que tiene las salsas del primo tenemos muchas variantes con mango está deliciosa está riquísimo y tenemos la cumbia del primo ya salió no Kevin ya la pueden ver la cumbia del primo para que la tengan ahí en su teléfono cuando tenga una fiesta pongan la la primia está está la pueden pedir por amazon donde se encuentre usted que diga ay no donde la pueden encontrar aunque estamos ya en muchísimos lugares en las mejores tiendas también estamos en chicago estamos en texas en houston estamos en todos lados con salsas del primo pero si usted dice oye yo no yo no la he visto por amazon nos la pide donde usted se encuentre le llega el paquete de salsas del primo para que las tenga usted hay mucha gente en Europa que pide las salsas del primo porque pues extrañan esas salsitas mexicanas y aquí las tiene salsas del primo de todos los estilos denos de alta en las redes sociales aquí estamos acompaña tu salsa favorita en tu carne asada de este fin de semana con la mejor salsa que son salsas del primo esa es la cumbia del primo súbele si es era quien la canta mi compadre maíz al azar kevin contreras jose luis zagar este brincos vieras elías medina ahí echamos toda la cumbia de salsas del primo para que la tenga ahí la pueda escuchar en sus fiestas muchas gracias a las salsas del primo otro de mis patrocinadores fuerte aplauso pásale ya estamos de vuelta sabes que hacemos este cortecito porque de repente oye no nos damos cuenta fíjate tenemos dos horas veinte ya pasó el tiempo dos horas veinte compadre complaciendo la gente por eso es que no nos damos cuenta porque estamos a gusto así es yo siempre lo que le pido a mis invitados es eso estate a gusto de una manera porque como es un programa no es un programa formal entonces podemos mandar saludos podemos ahorita vengo voy al baño y ya ves que me caen amigos míos comediantes que hasta tantito comedia echamos pero aprovechando su presencia dijimos esta partecita cerradora como le podemos llamar ya no hay que platicar tanto si faltan saludos hay que aprovechar compadre quien tiene saludos así que diga si no le mando saludos me voy a meter en problemas yo si quiero mandar un saludo porque yo soy de un rancho rancho nogalitos que está cerquita de montemorelos un saludo para toda la raza ya del rancho nogalitos y obviamente la gente de montemorelos ahí en de nuevo león y todas las amistades que tenemos muchas gracias también a los fans que nos apoyan ahí en las redes sociales a toda la gente que nos contrata gracias a dios tenemos mucho trabajo y pues bendito dios verdad que que ahí ahí la gente nos apoya mucho con la agenda bueno pues para toda la raza nogalitos así se llama nogalitos a ver si vamos un día para allá a ver si vamos un día para allá un saludo también para mi compadre para mi amigo más bien ramiro delgado ex integrante de bronco también que él siempre es muy amable y muy muy cordial con nosotros con todos nosotros sí sí por allá vive ahí por el bioparque estrella es un caballero es un caballero un saludote para él y para todos para todos los broncos sus compañeros un saludo muy especial ¿quién más tiene saludos urgentes? quiero mandar un saludo para mi familia para la gente de Saltillo la gente de Saltillo la gente de Houston Texas la gente de Dallas para mi compadre Dylan un saludo para toda la gente y gracias por la invitación compadre a propósito de Houston nos acaban de decir que ya están los boletos a la venta en la arena en Ticketmaster estamos gente de Houston que nos está viendo tiene que ir a vernos está Elías Medina Tito El Ranchero y José Luis Agar juntos para usted ahí en Houston Texas una gente hermosísima siempre que vamos va el chulo el chulo ahí la regamos es el chulo Elías Medina y José Luis Agar para usted por fin juntos le pusimos esa función porque como cada quien trae su show y en Houston en la arena nos vamos a juntar para comprender felicidades y a todas ¿cómo anda acá de saludos? igualmente saludos para toda la gente de Montemorelos que nos acompañan ahí que nos están viendo a grandes amigos de Culiacán que mandaron mensaje por ahí que están pendientes saludos para todos a toda la familia un abrazo los veo a ellos y me acuerdo mucho porque mi abuelo de Allende mi papá de Santiago y los veo así guarillos rositas y la chía así me acuerdo mucho mi abuelo de Pito Rosa tenía el Pito Rosa mi abuelo no yo ya en la mezcla no sé qué me pasó pero no mi abuelo ojo de color y me chingaba guapo el viejo esos diantes grandotes no sí me acordé de estos hombres a todo dar entonces dijimos saludos ¿tienes saludos pendientes? sí pues yo creo que hay que generalizar los saludos a toda la gente que nos ha apoyado en la carrera tanto un servidor ya de 56 años más o menos un servidor y mi hijo que empieza pues yo quiero pedirles a la gente que ya ustedes están viendo el talento que él trae y siempre el padre quiere lo mejor para los hijos y ojalá que pues le den la oportunidad y lo sigan apoyando porque como les decía antes platicábamos pues de que que la música siga que no muera esto es lo más importante porque la música es el alma del corazón el espíritu es cierto lo que dices la música siempre en todo momento te trae es un alimento muy importante un momento muy fregón en cada festejo tiene que haber música así es y cuando vas en el carro y escuchas la música te trae esos recuerdos de los cuales te trae también la música claro que sí esa canción me acuerdo que la bailé no sé dónde y en la boda de quién sabe quién y yo me puse de novio con mi esposa con esta canción y así te empiezan a decir y yo quiero mandarle un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros músicos sin excepción todos porque todos hemos hecho un mosaico musical de canciones preciosas en los diferentes géneros cada quien maneja sus gustos ¿verdad? y es importante que le digamos a la gente pues hay que apoyar la música en general así es que claro que sí estamos puestos y mis saludos muy afectuosos tengo dos amigos que convivo mucho con ellos en Yuma Arizona que es Eduardo Mendibles y César Torres les mando un saludo otros amigos por allá en Odessa, Texas Odessa pura gente de Chihuahua y hay mucha gente de Chihuahua la gente de Chihuahua muy amable siempre y pues hoy le mando un saludo muy afectuoso a Odessa, Texas a todos mis amigos tengo otro amigo que es tiene caballos de carreras y es dueño de un caballito que se llama el Cantinflas que acaba de ganar a nivel estatal creo que allá va al derbi y felicidades a mi amigo Fierro oye que chulada cuando hacen las carreras de caballos me gusta mucho hay anécdotas de raza así perdió un amigo una cantidad importante porque donde primero muestran los caballos iba el caballón de esos grandotes de pura sangre y donde voltea se le queda viendo a mi amigo ¿dónde está la cámara viejo? ¿cuál es? es aquella se le queda viendo a mi amigo y voltea y con un ojo le hace el caballo y le vio el número 5 aquí pues ¿sabes qué? le voy a apostar mi lana al 5 porque dijo no pero a lo mejor fue figuración mía se esperó la otra vuelta que dio el caballo de regreso y para el otro lado le hizo así y le cerró el otro ojo justo donde estaba él y así todo al pinche caballo se lo apostó todo ese caballo al 5 aquí lo tenía aquí el 5 todo al 5 hasta luego dijo todo 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 al 5 oye puerta salieron mero enfrente el 5 pero no hombre por dos cuerpos iba arriba en la curva pues como que se trompica se dio la vuelta lo pasaron todos valió el güey agarró los papelitos los aventó chingada y en la vuelta última que dan le hizo el caballo se le quedó bien y le hizo mi pedo no pon mi pedo me tropecé está buena esa lo bueno que hace no fue el dorado el dorado no hasta compañera se llevó oye entonces yo les quiero pedir con esto Raúles Raúles que si notaron que yo no fui al baño ustedes si fueron yo no que me ayuden a tocar pero sin parar unas que te gusta no 73 canciones este picado no que le den unas 4 o 5 rolas mientras que yo ya voy a hacer pipí me echo mi cigarrito allá y porque yo le di parejo ustedes ya ya el cuerpo ya descansó mira hasta el color le cambió hasta el color le cambió a mi compadre de la batería ya están a gusto es su programa están a gusto muchas gracias a gustísimo eso es lo importante ve pensando qué canción quieres tocar qué canciones le vas a comprar a tu papá cuáles están pidiendo por ahí hay algunas ah super chat super chat y complacencias mira hay algunas complacencias por aquí para que lo vayan viendo ustedes este dice Samuel Diamante saludos les mando un beso esto no puedo decir en el milolongo ya las cantamos estas que están aquí ya están cantadas están complacidos y saludos al staff y al super chat muchas gracias dice por se llama Saúl Diamante y dice Erasmo Barrera que se recupere pronto me dice el sobrino es sobrino de Lupe Barrera y está un poquito delicado ok le mandó saludos este ex cantante de liberación me dijo Lupe este sufrió quemaduras dice ojalá y que pronto ya salgas adelante hace mucho que no lo veo pero éramos de vecinos acá en Nova Lupe y yo órale mi hijo revoltado chiquito no sé si se acuerda lo conoció lo tuvimos aquí hace poquito muy buen amigo le mandamos un saludo cariñoso un saludo muy especial afectuoso mi Lupe un abrazo lo vi hace poco en una entrevista en YouTube ok ahí viene y viene con mucha fuerza con proyectos muy importantes dice Abundio Abundio no a este no lo van a saludar dice Abundio Beltrán le voy a decir Lupe ahorita que estamos hablando de Lupe Barrera este Rufle dice dice ¿a poco May Salazar está en la batería con Raúl está mojado ahí está mojado ahí que se parece está mojadillo te digo que ya ya ando ya ando en esas ando en las últimas ya le pusieron la de Pinola ahí abajo que si May Salazar está en la batería dice dice Marcel Hernández está enamorada de Raúl Hernández hijo del señor Raúl Hernández ah me sé que el hijo no aquí dice el señor gracias está bonillo está bonillo gracias por el amor de él gracias a todas las fans para todas las fans que se agradece con todo respeto el seguimiento y todo el apoyo que te han dado durante ¿qué dices ya? ¿cuántos años? fíjate que aquí hay un comentario que dice que bonito canta el señor Raúl Hernández todavía su voz en vivo es finísima muchas gracias de veras oh si se ve a ver déjame leerle bien donde dice eso no ya no es para mí ahí me la trajeron no descubra caramba nos piden la canción que ya cantamos pues una larga mamá ya la acaba de cantar Raúl esa ya y también la la rosita de olivo piden también el mar de vino el mar de vino lo cantamos rosita de olivo éxitos que no dejan de escucharse que bonito ¿no? y recuerdos bonitos están en su programa están pasándosela bien que es lo importante los voy a dejar esos escenarios se van para enfrente vamos a cantarles sus canciones de veras nos piden también la que se llama por debajo del agua unas damitas varias de ellas nos piden no sé que habrá por ahí pero esa la cantamos por debajo del agua son canciones por debajo del agua entonces están pendientes este pónganse de acuerdo más o menos en cuál vamos a empezar con la primera a todas las bonitas las del pelo suelto la canción que grabé de Enrique Franco hace muchos años y gracias por pedirla esto para ustedes oíla oíla y escúchenla y disfrútenla bueno igual a mí no me preguntaron pero le quiero mandar un saludo a mi abuelita ándale le dedico a esta canción oye le pregunté a todos nomás me faltaste tú te digo chinga así estoy un dos tres tan bonita que se mira con el pelo suelto quien la ve que no suspira yo se los apuesto tan bonita que se mira con el pelo suelto por el pelo suelto quien la ve que no suspira yo se los apuesto cada quien la veo pasar por la esquina de mi casa no me puedo controlar yo no sé lo que me pasa tiene que ser para mí te lo digo a mis amigos solo así seré feliz tiene que vivir conmigo si alguien quiere intervenir tiene que ser mi enemigo tan bonita que se mira con el pelo suelto quien la ve que no suspira yo se los apuesto tan bonita que se mira con el pelo suelto quien la ve que no suspira yo se los apuesto ya de tanto caminar la vereda ese camino quiero a su casa llegar nada más que no me animo un domingo platique con ella al salir de misa su pelo suelto mire como lo que sea la brisa con el viento me enoje y ella se moría de risa ya helt aérea y ella y ella moto a su cie drill un dos tres un dos tres un dos tres y ella Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, ella me pidió un favor, dos listones le comprara, fueran de cualquier color Porque los necesitaba, tres listones le compré, pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué, solo los necesitaba, yo el tercero le amarré, pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto, tan bonita que se mira, con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Para ustedes se llama Tamorita, es una canción de Don Enrique Franco que nos dejara escrita Y viene para ustedes otra rola, Raúl adelante, viene, dale compadre Saavedra Claro que sí compadre, se viene otra cancioncita por ahí de los temas norteñitos Para crear un traguito a la cervecita, al tequilita, al whisky, por ahí está la receta que nos está viendo Vamos a complacerlos compadre Raúl Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Damás dos botellonas Gracias Como de esas Como de esas Saludcita, saludcita compadre Y arriba Sinaloa dice la raza Seguimos complaciendo Seguimos complaciendo ¿Cuál otra quieren? ¿Cuál otra pidieron por ahí? Para complacir La rosita de olivo Por debajo del agua también pidieron Por debajo del agua Viene por debajo del agua Esta canción tiene Creo que arriba de los 6 millones de vistas Y queremos complacer Nos la están pidiendo también Hace algún tiempo la grabé también Y gracias por recordarla Y yo con todo cariño se las canto Se las recuerdo Dice así Por debajo del agua Los dos nos queremos Porque nadie lo sabe Nomás tú y yo Ven los astros del cielo Pero ellos no hablan Con envidia nos miran La luna y el sol Si la gente murmura De nuestro cariño Que critiquen Que digan Que nos ha de importar Nuestro amor es tan grande Y los dos nos queremos Por debajo del agua Nos podemos amar A la luz de la luna Yo te di muchos besos Abrazos y caricias A los rayos del sol Escondidos de todos Que no mire la gente Porque tú eres casada Y casado soy yo Y los mentiras Prieto ¡Ja ja ja ja! Música Si la gente murmura de nuestro cariño Que critiquen y que digan que nos ha de importar Nuestro amor es tan grande y los dos nos queremos Pasé por Monterrey y llegué a saludar Por debajo del agua no todos queremos Abrazos y caricias a los rayos del sol Escondidos en todos que no mire la gente Porque tú eres casada y casado soy yo Se llama por debajo del agua, cabrón, para ustedes con todo cariño Seguimos cantándoles canciones ¿Cómo están? No me tardé mucho No, no me tardé mucho Dije ahorita, ahorita hacemos el rollo Oye y todavía Quiero mandar un saludo para la raza de Matamoros, Tamaulipas Perfecto Y en especial para el Dr. Roger Romero Un cirujano plástico chingón De los buenos De los buenos De los buenos, buenos ¿Por qué? ¿Lo recomiendas? Totalmente, pero totalmente Fíjate Qué tan famoso es ya el Dr. Roger Romero Que entrando a Matamoros La copa donde está Rigotovar Ajá Del otro lado va a estar el Dr. Roger Romero Así te la pongo De famoso Saludos, doctor, de veras felicidades No, hace unas cirugías muy chingonas Se lo voy a recomendar a usted, oiga, señora Que diga, ya, ya me hace falta algo Unos costos increíbles también que maneja el Dr. Roger De lo de alta en sus redes sociales Porque en sus redes sociales Si usted lo contacta por Instagram Así aparece como DR, este, Roger Romero Roger Romero De lo de alta en sus redes sociales Y él la va Si usted está allá lejos Dice, yo quiero una consulta Se la consulta vía Zoom, como le llaman Vía Zoom ahí Y ya le dice No, pero es que yo no más puedo ir Me queda cerca a Guadalajara Una vez al mes Va a Guadalajara a hacer citas y a hacer cirugías Que usted sea aquí alrededor de Monterrey Una vez al mes viene también a Monterrey Hace sus citas y sus cirugías Ciudad de México Una vez al mes también va para allá Y hace sus cirugías Guadalajara también Oaxaca Oaxaca Ahí sí se la va a pelar Porque no estamos yendo a Oaxaca Pero hace de todo, eh De liposucciones, aumento de busto Hace también la de los ojos Esa operación de los ojos Deja ver si la puedo pronunciar por primera vez en mi vida Este, blephorosplastía Ahí va, ahí va Blephorosplastía Ah, ya la puede decir por primera vez Le quitan las bolsitas de los ojos Le alivian el párpado Bueno, esa operación está comprobado Que le quita de 8 a 10 años visualmente Porque, oye, increíble Todos los pellejitos que le quiten Este, lo dona para unos frijoles Charros que hacemos después de las operaciones Que salen pero bien sabrosos La clínica se llama Balas Medic Estamos a 200 metros de la línea divisoria Entre Estados Unidos y Matamoros, Tamaulipas Balas Medic es el nombre Tenemos una operación también Para los hombres Ah, le levanta la bastilla de los ojos Para los hombres también tiene Si usted ya es de huevillo caído Se lo recoge para que no ande Para que no ande como Como chivito, no señor Ahí lo aliviana El six pack para los hombres también Le pone el six pack acá Ya vean echando ojitos Ahora que andaba en la playa Pues subía camisas Este, fotos sin camisa Y me escribió el Roger Vente compadre Aquí te quitamos unos 10 kilos de lonjas Dije, no, pues Ya me voy a animar Ya próximamente voy a estar acá Cuadradillo, sin panza Este, que se cuide poncho en igris Que se cuide Porque va a estar guapo el pelado Este, estoy viendo si me hace la operación esa Que me ponga un rayo de bicicleta Este, eh, eh Que me lo instale Ya que quede listo De una 28 De una 28 Para que, para que amarre Entonces, este Balas Medic Es el nombre de la clínica Tengo dos números telefónicos Que le voy a dar Ahí localmente en Monterrey En Monterrey hoy En Matamoros El área es 868 El teléfono es 8-22-59-82 Y hay una que tenemos en Estados Unidos Directamente por si usted nos está viendo en Estados Unidos Para que no batalla al marcar Mira, ahí tenemos Antes y después Y cómo era el Señor Te fijas ahí en la parte de arriba Así era el Señor Y se fue transformando Ah, ah, no, espérame No, el primero es el doctor Ya me confundí Y antes Y así las deja Ay, papá Qué chulada Esto, señor Aunque no quisiera su esposa operarse Llévese la drogada Porque mire cómo se la va a dejar Guapísima Ahí está el trabajo que hace El doctor Roger Romero El teléfono en Estados Unidos El área es 956 El teléfono es 22-6-19-68 Se lo digo nuevamente Área 956 El teléfono 22-6-19-68 La clínica se llama Balance Medic El doctor Roger Romero Fuerte el aplauso Para la clínica Balance Medic Oye, ¿sabes? Aquí otra persona quiero agradecer Global Case Es una empresa que es de la familia Porque es el que siempre me pone el sonido Las pantallas El ingeniero Ya vi que traen el de ustedes ahorita Que es un profesional Aquí todo el mundo sabe de la calidad Pero en Balance Medic Tenemos... En Balance Medic hoy Imagínate Buenos ingenieros En Balance Medic Que lo operan aparte Y todo el rollo Oye, ni me pasaste la hoja Para dar buena la información Global Case Empezamos haciendo Case para los instrumentos Somos el número uno en Case Y después empezaron con el mejor equipo de sonido Así que yo te recomiendo Si vas a tener una presentación En alguna fiesta que te contraten aquí o algo Llámale a Global Case Es porque aparte unos precios increíbles Y te ponen un escenario de primer mundo Unas pantallas increíbles Un sonido ¿Cómo se llama eso? Backline Ay, su madre, compadre ¿Cómo le sabes al inglés tú? Este... Y no nomás en México Ya estamos también en Estados Unidos Tenemos... Entonces le damos servicio A todo México Y a todo Estados Unidos El nombre de la empresa Global Case México Y Global Case USA Así de fácil, ¿verdad? Ahí va a encontrar lo mejor en sonido Y lo mejor en pantallas Oye, este... ¿Qué pedo contigo, compadre? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Sueño? ¿Andas con sueño? ¿Andas bien? También buenos los cacahuates Cacahuatito Con fritito Ya lo vi Ya empezó a apretar Ya empezó a apretar el hambre Ya empezó a apretar el hambre Es que ya es hora Te digo que no nos dimos cuenta De tan bien que nos estamos pasando Le prometimos tres horas a la gente Ya faltan diez minutos para las tres horas No, hombre, le damos más Oye, está... Qué bueno que estás a gusto Porque empezaron a complacer ya a la gente Y la verdad no sé qué temas, este... Nos queden pendientes Hay manera de leer lo que... Los temas que están... Mira, ¿cuál? Ramiro Sierra Ramiro Sierra Nos echamos un verso y un verso, quepa La cantamos, Ramiro Sierra Un pedacito y un pedacito, ¿cómo ves? Compadre, vamos a complacer a la gente Y ahorita hacemos, este... De las que estén pendientes Un verso cada quien Para que sea... Para que sea compartido Ok Ingeniero, estamos listos Porque ahí viene la música Escuchen esto Complaciendo a la gente Con mucho cariño La nieve estaba cayendo Los virus se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras gublaban Aquellas miras gublaban Se oyó mugir un ovillo Ramiro que venía Que venía con la manada Los cascos del caballo Del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballero El caballero era un criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vengo a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobarde Eran seiscientos novillos También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos magnitos cuatreros Mas no sabían que Ramiro Les iba a rasgar el cuero Calibre dos veintitrés Qué bonito cacareaba Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y los tecos de la sierra Esta balada grababa Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Siga cerrando becerro La historia de Ramiro Sierra Oye, de las historias de Don Paulino Vargas ¿Fue esa verdad o no? Esa historia Es... Sí Don Paulino Vargas componía las cosas reales Yo platicaba mucho con él No sé si lo conociste ¿No más de oídas? Este... Pues él fue el que empezó a componder Los corridos historias Como Lavante del carro rojo Fue la primera que le grabamos Cuando anduve con mis hermanos Ramiro Sierra Fial también se la grabé Cuando andaba con mis hermanos Este... Y muchas canciones Diamante negro Que es una canción Éxito grande de un servidor Tenemos la de Juanjo Quintero Este... Muchas historias Y aparte que te daba el corrido Te decía de dónde era Y te platicaba La historia De... De cómo Pues imagínate Eran historias reales Para el pueblo Fíjate que yo te voy a platicar una vez Con este, mira Ese mero Yo platicaba mucho con él Me decía compadre De cariño Sí Y una vez Ah pues Precisamente cuando grabamos el disco Los corridos Él siempre iba a ayudarnos A dirigirnos a San José de California Que allá grabábamos siempre en Menlo Park Y... Teníamos una chambita el domingo En... En Reno Nevada Y me dice compadre Y dice vámonos este... No se duerma Vámonos al casino un ratito Que le gustaba Jugar a los naipes Jajaja Pero de repente Yo le vi muy serio Sentada allá Que tiene Pues no que iba a jugar Dice no compadre Dijo Estoy viendo aquella... Aquella muchacha que está allá Y volteé yo una de color muy bonita Dije... ¿Y qué tiene que ver la muchacha con la baraja? Dijo... No... Dijo... 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 Le voy a decir de lo que estoy pensando Compuso... Le compuso una canción Se llama Corral Negro Ahí... Al inspirarse con la muchacha Al inspirarse con la... Con la muchachita de color Sí... Muy bonita Y me dijo mire este... Y me dijo... Me la graba Le dije sí... Y esa dice... Al ver tus ojos negros tristes casi ausentes Siente envidia del amor que te engañó No te cuico ni siquiera sé tu nombre Pero vives dentro de mi corazón Ay, ay, ay... Y luego lo más importante dice... Por tu color... Porque era de color... Sí... Corral negro te desprecia Desconocen lo sensible de tu piel Y ahí que sigue... Pero está bonita la canción Por ahí va... Por ahí va... Por ahí va... Entonces me sorprendió muchísimo Dije... Ese señor... Es único en el talento que tenía Para componer la creatividad que tenía Y por eso yo siempre le creí Lo que me platicaba De las historias que él hacía Porque así de... Oye... Yo le quise copiar pero no podía Tengo algunas canciones como autor Pero no... Nada que ver... Ya es algo... Mi respeto es para los compositores Ahorita estás tocando un tema muy importante Que yo creo que el junior está oyendo Y son muy importantes los productores Cada que haces algo Tienes que tener un productor Que te vaya guiando Así es... Estás pensando en alguien Para tus producciones ¿Las haces tú solo O si te apoyas con alguien, compadre? Fíjate, compadre Que en esta ocasión Como tenemos poco material No hemos experimentado mucho Entonces... Pues quisiéramos ahora sí Que nos dieran la oportunidad A nosotros De primero Echarle coco en el estudio En este caso Mi compadre Abel Que es el que nos dirige por acá Y todos los compañeros Vamos a grabar este disco Que estamos planeando Y... Y pues bueno El no ya lo tenemos El no ya lo tenemos El sí quien sabe Entonces... Si jala este disco hecho por nosotros Por ahí le vamos a seguir Y si no... Quizá nos apoyemos Y los compositores Estás pensando... Ya le hablaste a algunos Porque... Pues... Tu papá no... No batalla para que lea una canción Pero tú de repente Dice un compositor Ay... Pues se la daré al Junior O no se la daré Estás... Estás escribiéndole a compositores De tu agrado ¿Cómo estás manejando eso? Sí... La convocatoria está abierta Aprovechando el espacio Si usted es compositor Y se puede reportar con nosotros A nuestras redes sociales Se los agradeceríamos mucho Nos ha llegado mucho material Este... Pero la verdad... Directamente a tus redes sociales Así es... Se pueden comunicar con tus redes sociales Y ahí... Que te manden el material Por Instagram o Facebook Sí... Nos pueden mandar un mensaje directo Perfecto... Sí... Le recomiendo... Bueno... Este... Pues... ¿Quién puede ser? Ah... De los que me han pedido oportunidades Elías Medina Ahí está mi compad Elías Si tiene buenos... Fíjate que... Yo te voy a platicar una dueta Muy... Muy este... Muy bonita Y graciosa Si se puede llamar así Este... De la canción de golpes en el corazón Ok... Este muchacho Valencia Nomás compuso esa canción No era compositor Y estábamos grabando nosotros En Manlo Park Y él trabajaba ahí en el jardín Y... Pues como yo fumo Y salía a fumar Y... ¿No Raúl? ¿Cómo está? ¿Bien? Este... ¿Están grabando? No... Le dije... Estamos estudiando para grabar Dijo... Ya tienen todos los números Le dije... Eh... Pues sí... Le dije... Pero que... Compones tú... Le dije... Eh... Y ya se empezó así como que... A chiviar... A chiviar... Dijo... No... Dijo... Bueno... Tengo una... Tengo una... Y le dije... Y la traes en casetito... En CD... ¿Cómo está? No... Dijo... Aquí la traigo... Se sacó un papelito de la bolsa... Como una carta... Me la dio... Me empecé a leer... Y me gustó la letra... Me metí al estudio... Nos estábamos haciendo el ensayo... Y ya se le enseñó a mis hermanos... Le dije... Pásate... Le digo... No pasa nada... No... Pásate... No pasa nada... Total que los enteraron así... Y se me cayó... De los nervios... Sí... Total que ya empezamos... Eduardo y yo... A buscarle a la canción... Este... Melodía... Porque no traía nada más que la letra... Órale... Y... Y pues... Ahí que sí... Yo me di cuenta que... No hay que menospreciar... A nadie... A la autor... Claro... Siempre hay que... Escucharlos... Escuchar sus temas... Y el talento de ustedes que le pusieron la tonadita también... Sí... Por eso se llama letra y música... Porque la letra es una cosa y la música es otra... Y la música es otra... Y entonces yo... De ahí... Yo dije... Pues es que no hay que menospreciar a nadie... Y ponerle atención a todo el mundo... De repente te llegan... Esa canción no se promovió en radio... Es una de las grandes... Es un éxito... Este... El público... Natural del público... De boca en boca... Igual mis canciones... La que cantamos de Cantar Ramiro Sierra... El Diamante Negro... El Mar de Vino... Pues nunca se promovieron en radio... Y son las que más... Y son las que más se quedan... La gente las quiso... O sea... Entonces... Ahí está... Ahí está... Que cuando están los que... Los que le saben... Que ven... Antes... Porque ahorita ya se sube por canción... Creo... No estoy muy enterado... Pero que... Que veían las canciones... Esta por el lado A... Y esta por el lado B... Así es... Como la pongas... Pegó esta... Que está acá en medio... Entonces... También el público... Es el de la última palabra también... Un día me dijo... Un amigo... Ella dijo... Pues es que tú cantas... Canciones de tigres... Le dije... Pues que... Pues sí las grabé con tigres... Le dije... Pero es mi voz... Yo las grabé... Pues debías de cantar otras... Le dije... No sé... ¿Por qué? A lo mejor no te gusta cómo canto... Le dije... Pero algunas de las que me están mencionando... Como no me quedaré... La abuela de mis hijos... Son de mi autoría... Le digo... Si no canto lo mío... ¿Qué voy a cantar? Ya sería un colmo... Que no me dejes cantar... Ni las mías... Sí... Hay gente que... A lo mejor igual... Por fastidiarte... O no sé... O no aprecian lo que haces... O... Por lo que sea... Pero... Yo creo que... Se deben ponerle atención a los autores... Y darle su crédito a cada quien... Porque es muy meritorio... Que... Si tú me das una canción... Pues es tuya... O sea... Total... La que te platico de... Muchachos de Valencia... Y... Pues le dimos todo el crédito... Música y letra... Porque... Pues él traía la idea... Y... Y que bueno... Fue un garrafo de la libra... Como dicen... Qué chulada... Le cambió su vida también a él... Y luego... Todavía... Este... El segundo... Trancazo que dio la canción... Cuando se grabó con Paulina Rubio... Con Paulina... Con Paulina fue un... Por eso yo... De ahí... Empezamos a... Yo empecé a catotear... Pues es que no se debes menospreciar... Claro que no... Todo... Todo el que venga con algo... Este... Le inspiró... Algún amor... Algún desengaño... Sí... Y algo tiene plasmado ahí... Que... Que lleva sentimiento... Que al final... Es algo que siempre busca la gente... Y es algo que también tengo que... Que alabar a Junior... Porque... Cuando cantas... Y que interpretas... También andamos buscando... Los... Los fanáticos... A gente como tú... Que interprete lo que está cantando... No nomás... Bueno... Afino y toco... Pero lo que cantas... No me... No me... No me vibra... Y lo que estás haciendo... Que la gente... Le está gustando... Es que... Que sientas lo que cantas... Y lo estás haciendo... Súper bien... Muchas gracias... Esa era de los principales regaños... ¿Verdad, Pa? Así es... Es que cuando cantes... Tienes que transmitir... Todavía no me sale muy bien... Pero lo intento... Claro... Que lo que estés... Que lo que estés... Diciendo... Que no nomás sea una melodía... Sino la letra que estás diciendo... Le llegue a la persona... Y pues aquí se siente... Cuando estás cantando... Que ya lo... Que ya estás haciendo eso... De la interpretación... Que es... La gente siente muy luego... Cuando... El intérprete es arrogante... Entonces yo siempre le decía... Raúl... La arrogancia no va con nosotros... Pelearte con tus compañeros menos... Porque yo me fijaba... En aquellos años... Los programadores de radio... Los locutores... De diferentes estaciones de radio... Sí... Pues... Se enemistaban... Por alguna razón u otra... Que yo soy mejor que tú... Y que mi radio... Y les decía... Es que... El negocio... El mundo de la música... Da muchas vueltas... Así es... Ahorita estás aquí... Estás en primer lugar... Si tú quieres... Pero... A lo mejor este que está aquí... Ya no va a estar... Y se va a cambiar el otro por acá... Siempre sucede... Siempre sucede... Y le digo la música... Los músicos somos iguales... Un día vas a ocupar de un compañero... Que te preste un instrumento... Que te haga una segunda... O que te eche la mano... Y en los músicos... No cabe la enemistad... Hay que tener siempre... Este... Y dejar la arrogancia a un lado... No que digas... Yo soy mejor que aquel... O sea... O aquel que diga... Yo soy mejor que el otro... No te lleva a ningún lado... Y aparte que en un futuro... La armonía es... Puede cambiar... El público sigue siendo... Así es... Si se identifica contigo el público... Vas a tener ese éxito... Porque te ve... Y dice... Este me lo quiero llevar... Para una carnita asada... Y ahí que esté a mi lado... Y se eche una cheve conmigo... Y si no eres como me platicas tú... No te quiero ni ir a ver... Porque la gente así no me cae... Yo creo que es muy importante... Ser humilde con la gente... Yo... A mí me... Me... Felicitan mucho por eso... Por la humildad... Pero es que lo siento... Yo vengo de cuna muy abajo... Mis hermanos igual... Y a mi hijo creo que... Es la educación... La educación... Por más que quieras ser de otra manera... No lo vas a hacer... Porque así te educaron... Así fuimos educados... Entonces... Este... Puedes estar en los grandes escenarios... Pero tu esencia... Sigue siendo la misma que te dieron tus papás... Siempre la gente aprecia mucho la humildad... Señores... Vamos a... Que lo que quede pendiente... Porque tenemos que hacer un cierre... Del programa... La que quede pendiente... ¿Qué? Sí, sí, oye... La banda del carro rojo... Ojos negros... Ojos negros... Golpes en el corazón... No podemos amanecer aquí... Ya vi... Ya vi que faltan varias... Este... Pero... ¿Qué recomiendas Junior? ¿Usted manda...? No, no... Este... Vamos a cantarles... Un corredo que nos piden... Se llama El viejito... Una canción que grabé yo hace algún tiempo también... Oye, también la de Golpes en el corazón... Que es un pedacito... Lo que comentaste ahorita del compositor... Sí, sí, sí... Ándale... Así es... Sí, sí, claro... Vamos... Aviéntate la de Golpes... Y luego ven con loco... Yo canto... Mientras juega el pipí... Un... Dos... Tres... Cuatro... Yo te regalaba todo... Todo lo que me pedías... Sin embargo me reclamas... Si te daba hasta mi vida... Pero tú que me has dado... Falsas promesas de amor... Pero tú que me has dado... Golpes en el corazón... Yo te regalaba todo... Con mi madre discutía... Me quería abrir los ojos... Perdóname, madre mía... Pero tú que me has dado... Falsas promesas de amor... Pero tú que me has dado... Golpes en el corazón... Para sanar las heridas... Voy a buscar otro amor... Casi arruinaste mi vida... Golpeando mi corazón... Pero tú... Que me has dado... Falsas promesas de amor... Pero tú que me has dado... Golpes en el corazón... Pero tú... Pero tú... Ahí quedó para ustedes... Complaciendo... Seguimos complaciendo... ¡Ah! ¡Bravo! ¡Qué bonita rola, compadre! Bien cantada... Se me estaba olvidando... Muchas gracias a mis amigos... De la revista Triunfo... Está a este ladito... Porque van a tener un evento especial... Por acá en septiembre... Y vamos a cubrir el evento ahí... A mis amigos de la revista Triunfo... Ahí vamos a estar... Y aparte vamos a hacer... Con el talento que va a venir a su evento... Vamos a hacer un programa también... De Zagar desde el bar... Muchas gracias por aquí... Y les agradezco que me han... Este... Hecho llegar su revista... ¿No cantas? ¿No te echas una con la... Pues fíjate que soy malito... Soy malito para cantar... ¿No te echas la batería? Ah, la bataca... Pero digo... Soy malo... Pero una segunda... Si me puedo echar... Este... O alguna... Alguna de... Pues de las viejitas... Si quieres una de los tigres... La puerta... La puerta negra... Puede ser... Oye... ¿Y qué? ¿Puedo cantar con este? Sí... Sí puedo cantar con este... Ah, échale... No, no... No, no... Está bien... Está bien... No, no, no... Con este... Con este... Con este... Con este... Con este... Me van a cambiar... Por el tipo de... Me ayudan con la letra... Y todo lo que parece... Sí... Sí... Ya... Ya está cerrada... Con tres... Con tres... Cantados... Y remacheada... La puerta negra... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... Porque sus padres están celosos... Y tienen miedo... Que yo te quiera... Ay, ay... Ay, ay, ay... Han de pensar... Que está ratically cerrada... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Vas a dejar pronto... De... Quererme... Ay, ay... Ay... Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando A ver queremos escucharlos a todos aquí en el estudio y también en casita Que se escuche bien rezo y dice que dice Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Esas son, esas son de, aunque no te las sepas La vas cantando y te vas acordando Si cantas Ya no vas a desplazar Todavía me falta Hace 21 años que dejé de cantar De morrío cantaba A tu edad ya andaba ahí en los bares Vamos a meterlo al grupo Y yo ya nomás voy a tocar el acordeón Ya vamos cantando No, cállate Oye, ahí con la verija Soy el segundero con la verija norteña He hecho hasta segundas y cuánto No, pero a todo dar Son canciones que siempre No pueden faltar en una fiestecita Y si traen de los tigres en la verija o no Ah, cómo no No, no, pues La de que rica está tu carnal Que rica está tu carnal Que cuelga de la ramita Es que contamos que en una ida Este Se acaban a bailar una muchacha Sí Es una historia, ¿verdad? Pero la muchacha no tenía piernitas Ajá Entonces se la agarraba el muchacho como Six pack Entonces la bailó así como six pack Y se la llevó ¿Cómo le hacía? Un, dos, tres, cuatro Y de capirucho le hacía Oh, la agarraba de capirucho y todo Pues se la llevó Se la llevó a la muchacha A dejarla Y rumbo a su casa Antes había una placita Pues no crees que este ya entre los besitos y todo La colgó de la rama Y de acolumpio se la echó A la muchacha Ya fue, la entregó Tocó Ya salió su papá Ah, gracias por traerla Va, pasen a mi hija a su cuarto Y le agradezco Porque me la haya traído Este Porque pues ella sin piernas Le digo, no hombre ¿Sabe qué? Me siento bien mal, hombre Le digo, sé sincero Pues no crees que antes de llegar aquí en la plaza La colgué de la rama Y mire Como columpio Ahí mero Como que ya se lo agradezco Hijo Porque hay muchos que me la dejan colgar en la rama Y por eso nació con la verija Que le decían a su hermano El que lo había recibido Qué rica está tu carnala Que cuelga de la ramita Lleva historia esta canción Ahí sí le sale A ver, luego Corre para la danza Y cuelga de la ramita Se está cayendo de buena Porque ella está madurita Ah, güey Entonces, esa es la historia De esa canción Pero con la verija Siempre le cambiamos a todo Siempre le cambiamos a todo Oye, pero compláscame ustedes Con canciones Porque la gente No se puede ir Con la imagen mía No, cantando Qué rica está tu carnala Qué rica está tu carnala Que cuelga de la ramita Bueno, voy a cantar una canción Con mi padre, ¿verdad? Mi canción favorita de él Que yo creo que No sé si ya te la había dicho o no Pero es una canción que me gusta mucho Y espero que a la raza Que nos está viendo también Se llama Paso a paso subí la escalera Sale, ya viene Un, dos, tres Un Paso a paso subí la escalera Despacito, peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera Aunque para ello tardé muchos años Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Aunque creo caer No me rajo Del suelo no paso Preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Paso a paso subí la escalera Y aprendí mucho por el camino Adelante sin voltear siquiera Quien me detuviera Solo mi destino Solo mi destino Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Qué bonita canción, compadre Esa es la graveta de hace muchos años No, pues con esto Con esto es lo que estábamos buscando Una cancioncita así que estuvieras relajado Y dices, esta me gusta a mí Esa es mi favorita, compadre Ya deberías de pasármela Para dejármela cantar a mí los shows La historia de Don Paulino Vargas Una canción muy de rancho Pero es una historia bonita Cuando la gente llega Todo el mundo a caballo A los bailes de rancho Me acuerdo de mi niñez Qué bonito Y pasó esta tragedia, esta historia Se llama El viejito El viejito El viejito Vámonos Y Don Paulino Vargas también Un, dos, tres, cuatro 31 de diciembre Ya despuntando año nuevo Murió Víctor Navarrete Por un maldito dinero Al rancho de los limones Lo invitaron a tomar Le regalaron un baile Para poderlo cazar Él fue a sacar una dama Sin pensar le dio la espalda Le perforaron el cuerpo Con varios tiros de escuadra Cuando el viejo iba cayendo Varios salieron corriendo Varios salieron corriendo Ya no pudo dispararles Porque se estaba muriendo Ya no pudo dispararles Los amigos del viejito Lo llevan a sepultar Lo llevan a sepultar En su rancho hay en Guisiopa En avión particular Cuando hay amigos sinceros Cuando hay amigos sinceros El hombre siempre es vengado Los que mataron a Víctor Con la misma la pagaron Corrido De las historias del pueblo Oye, aprovecho del pueblo Ahorita que estamos hablando del mariachi Un saludo para mis amigos del mariachi sonidos de Monterrey Siempre son de la familia Siempre vienen aquí Y ahí viene el 10 de mayo Para que estén abusados Y no se queden sin mariachi Todos los que van a ir a serenata Sí, porque Oye, el 10 de mayo El grupo Berija Yo voy a cantar con ustedes Órale, imagínense nomás La Berija norteña con mariachi ¿Cómo se escuchará? ¿Cómo se escuchará? Hay que pensar en ese Cállate Hermoso qué? Hermoso fundillo dice En vez de hermoso cariño No, para que no se quede sin mariachi Ya sabes, sonidos de Monterrey Y saludos también Aquí me encargaron más saluditos Para Roberto Raya Que siempre está los martes al pendiente Un saludo para ustedes ¿De dónde es este, Hugo? Saludos, Roberto Kiko Tenka Un saludo para Roberto Raya Un saludo muy especial Para toda la gente Que cómo agradecer Oye, que tres horas Tres horas y media Y están conectados Nosotros felices Pues yo creo que más Porque nos siguen viendo todavía Sigue aumentando la cuenta De verdad que estamos Bien contentos Y agradecidos Con la gente Que sea cita Y aparte Que le encargamos Porque viene música buena Con Junior Para que lo dé de alta En sus redes sociales Y que lo apoyen El apoyo Ya no es llamar al radio Porque Con todo respeto Porque tengo amigos En la radio Pero la programación De la radio Es como si fuera un anuncio Esto ya está comprada La manera que usted Puede escucharla Y apoyar Ahora es compartiendo Agarras el video Lo compartes con tus amigos Y cada uno Lo agarra el video O la canción Lo comparte con sus amigos Esa es la manera de apoyar Porque antes era Llama al radio Que toque nuestra canción Para que se oiga Y dedícale a fulano Y así Así es Ahora el apoyo es Le pedimos a la gente Directamente Que lo comparta Que comparta Así es Los videos Las canciones Que lo suba A sus plataformas Bueno ¿Cómo le llaman? A sus historias Y a todo eso Porque viene fuerte Lo del TikTok Y lo del Instagram Y lo del Facebook Porque Me dice mi hija De veras papi Ya En donde pasas tus programas Ya se ve que eres viejo YouTube YouTube y Facebook Ahora es Instagram Y TikTok TikTok Que es lo que viene Lo que viene nuevo Le dije pues yo me voy a quedar Con mis viejitos Y yo aquí me quedo Estoy bien a gusto Y aparte que ya saben Que dónde es la cita Los martes Como ahora que nos hicieron Pasar un martes De veras increíble Con buenas Muchas gracias Buenas anécdotas Buenos proyectos Buena música Gracias Y que no se sintió Absolutamente nada Pues ahorita Fíjate cuántas faltan Todavía Pero eso los vamos a dejar Para cuando estén en vivo Que vayan a Claro que sí Porque no tarda nada En presentarse En algún Y estamos Cuando nos invitas otra vez Hacemos un tiempito Para viajar Yo hoy Porque yo vivo En Estados Unidos Es su casa Y este Me Me dio mucho gusto ¿Qué tal que lo dejamos Para el otro martes? Dije ya El vato más encajoso Que la chica No Pero es tu casa De verdad Oye pues aquí vamos a andar No tenemos nada que hacer Compadre Ya saben Ustedes vénganse para acá Nomás no me van a salir Que De atrás de ser famoso Ya no me hables Porque aquí ha habido Muchos que dicen famosos Ya no me contestan el teléfono Nada de eso Vienen cosas bien chingonas Para ti Estoy completamente seguro Muchas gracias Tienes un talento único Tienes una manera De interpretar Muy chingona Gracias Te has acompañado De muy buena música Con los consejos De tu padre Vas a llegar muy Pero muy lejos Y voy a estar bien Bien orgulloso De decir Él estuvo ahí En la silla Ahí en mi bar Y ahí cantamos Y ahí nos divertimos Yo bien contento Y agradecido De tenerlo por un lado Y tener el gusto De trabajar con él Yo Yo siempre Te voy a interrumpir Siempre le he aconsejado A mi hijo Que Pues lo que te decía ahorita La arrogancia No es bueno Este La responsabilidad Es muy importante Yo siempre le he dicho Que la gente No te mire a tomar Cuando estás actuando Por un respeto Claro Al que le gusta Le gusta Y el que quiera hacer Lo que quiera hacer Lo puede hacer Yo Pero yo para mi hijo Quiero eso Y yo siempre le aconsejé Lo bueno que me ha escuchado Y ha sabido entender Mis consejos Porque Todo el mundo sabemos El consejo De un padre De una madre Es por una razón Muy importante Porque quiere que su hijo Siempre le vaya bien Y esté bien Eso es la La clave De la vida Oye pa ¿Te acuerdas Cuando me regañaste Porque llegué En pans y chanclas Al aeropuerto Una vez Así es Y dijiste No ¿Cómo? ¿Tienes que vestirte? Si una figura pública Tiene que estar bien presentada Era cuando yo comenzaba A andar de gira con ellos Y me empezaba a subir A los aviones Apenas Y llegué yo cómodo Yo me iba a ir cómodo El vuelo estaba medio largo Y lo hice ¿Qué te pasa? Y yo ¿De qué? Vístete bien Antes viajar Era un privilegio O sea No cualquier persona Se sube a un avión Y desde esa vez Ya se me quitó Y te topas a un afán Y te puede ver Te voy a decir Y a lo mejor Aquí está Que no me deja mentir Él viene de una escuela Que ellos viajaban Vestidos iguales Sí O sea Cuando iban en el avión Estaban vestidos iguales Siempre vestidos Sí Con su gabardina Y todos traían un tipo de gabardina Si hacía frío O así Porque me tocó verlos En los aeropuertos En varias ocasiones Y Porque tú me ves chavo Pero no estoy tan chavo Pero Era una cosa impresionante El ver el profesionalismo Y qué bueno Y qué bueno Que se lo estás Inculcando a él Que siempre Siempre vaya Como te decía Lo bueno Que me ha hecho caso Ha hecho Y siempre le dije Raúl Es que Un mal consejo Nunca te lo voy a dar Siempre Lo mejor para ti Lo que Quizás lo que yo no tuve Este Pues quiero que lo tengas tú Y Se me ha concedido Ya al día que Dios me llame cuentas Pues me voy a ir feliz Y lleva un camino Muy chingón Lleva un camino Muy bien Y con tus consejos Vas a ver Y que venga más seguido Aquí en Sagardes del Bar Y vas a ver Que la madre Parte de este éxito De mi hijo Que está teniendo ahorita Es gracias a los muchachos A Bel Todo el apoyo que tienen Todo el apoyo que tienen Ahorita me está diciendo Que le ayuda a producir Le ayuda a dirigir Y todo eso Tiene amplia experiencia A Bel Tiene estudios musicales Me lo ha contado Qué chingón Y desgraciadamente A veces cuando estás Muy preparado No te dan la importancia Que de veras O no te dan la oportunidad Y en este caso Pues creo que Se la encontró Con mi hijo Raúl Porque él sabe menos Que él quizá Tiene más experiencia Y van a trabajar a gusto Van a ver Y trabajan muy a gusto Lo estás viendo ahorita Lo profesional que son todos ellos Hasta el equipo del staff Ya vi que trajeron Se protegieron con su ingeniero Acá están todos los del staff Muy lindas personas Oye Se me hace Muy imposible Que vayan a escoger Que estén conformes Con una canción Que podamos cerrar Pero tenemos que escoger una Vamos a enviar un popurrí Vamos a cantar Ándale Dos a la mitad Y ahí le pegamos La destellera Seguro Un verso Un verso Porque no se Cómo no Ándale Estamos listos Y para cerrar así Bien Bien machín Vámonos Vamos a enviar esto Ábrele Compacharle Ok Me gusta andar por las sierras Me creen entre los matorrales Allí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a las sierras Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran Y me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferencia libre Manejo las metrañetas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido En Chihuahua lo agarraron Sin haber una razón Sin haber una razón Y después allá duraron De estrellas de compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa Aquila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo Que en el suelo Demostraba Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infieles del amor Lo traigo, diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin recores Dejo que se alejen Si les da la gana Tengo la camisa Por un gran amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho, mi dolor A nadie se la sigo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bueno de afición Amigo de la farra De noche mi timón Navegas sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Bueno amigos nuestros Ha sido un gusto enorme Haber estado con ustedes En esta bonita transmisión En esta bonita noche Gracias a nuestro gran amigo José Luis Agar Por la bonita invitación Compadre Por la oportunidad Y a todos ustedes No quisiéramos retirarnos Sin antes presentarles A mis compañeros En la batería Nos acompaña Marcos El Pollo Garza Muchas gracias Buenas noches En el bajo sexto Desde Montemorelos Nuevo León Ángel El Rojo Saavedra Muchas gracias Con permiso Buenas noches para todos Gracias En el bajo eléctrico Y segunda voz Mi compadre Abel Fuentes Muchas gracias Con permiso El hombre del sombrero Mi señor padre Raúl Hernández El Tigre Solitario Muchas gracias A Zagar Por esta oportunidad Que nos das hermano Gracias de veras Carnalito No hombre Qué placer Y que siempre nos va a ir bien a todos Vas a ver que sí Es el mejor deseo A ustedes Público bonito Público gentil De todas las partes Que nos vieron esta noche Y los que no nos vieron Ahí después nos verán Les mando Mi amor Mi cariño Mi abrazo Y mis canciones Que ya les canté Que son de ustedes Nos vemos Que Dios los bendiga Que sean felices siempre Y me toca también Presentar Ahora a mí Al Junior Raúl Hernández Junior Fuerte el aplauso Mi orgullo Muchísimas gracias Buenas noches Que estén bien Que estén contentos Gracias por la bonita invitación La oportunidad Y esperamos saludarlos Pronto a todos ustedes En persona Gracias Los queremos muchos Y con ustedes José Luis Zagar Señores El próximo martes A la misma hora A la misma hora Y por aquí siempre Hay buenas cosas Que hacer Ah viene el flash En la próxima semana Un saludote Para mis amigos Aquí los esperamos La próxima semana Esta misma hora Zagar desde el bar Buenas noches Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicho, mi dolor A nadie se las digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Gracias Gracias Hasta la próxima Que Dios los bendiga Con permiso, gracias Gracias, Zagar Si te rías